El director general de Casa África José Segura Quería estar hoy aquí presentando el acto Pero no ha podido estar Me ha pedido que le excusase Está en el funeral del vicepresidente Vicepresidente del gobierno Consejero de Educación Profesor de la Universidad de Las Palmas José Miguel Pérez Que tenía muchísima relación Y vinculación Y amistad con esta casa O sea que Recordamos con mucho cariño El grupo de LEF Del Parlamento Europeo Nos pidió a Casa África La posibilidad de utilizar el espacio Y de venir aquí Para hacer este acto en el que estamos hoy De encuentro con la sociedad civil Canaria para hablar de migración Obviamente Estamos encantados Esta tarde hemos tenido un rato Con los eurodiputados Y les hemos explicado un poquito Qué es y qué hace Casa África Entre otras cosas En el ámbito migratorio Como saben Ya desde hace años Hemos querido que Que esta casa sea un espacio Abierto de diálogo En relación al fenómeno migratorio Nosotros nunca hablamos de problemas Sino del fenómeno migratorio Y más nada Simplemente Darles la bienvenida Gracias por estar aquí Dar la bienvenida A los eurodiputados presentes A Estrella Galán A Fernando Garrena Isabel Serra Rima Hassan Jao Oliveira Jao Masens Y Vicente Marsá En el compromiso Del país valenciano Que también mandamos Un abrazo enorme A todos los valencianos Y valencianas Nada más Doy la palabra A Estrella Galán Ya el acto es suyo Y nada Bienvenidos una vez más A Casa África Que sepan que En la segunda parte En la segunda mesa Sí Habrá alguien que hable en francés Por lo tanto En la entrada Mi compañero Iram reparte Las petacas De traducción simultánea Para que las necesite Y nada Muchísimas gracias A Estrella Muchísimas gracias Yo solo quiero Dar las gracias A Casa África Por prestarnos este espacio Por colaborar Para que podamos Realizar este encuentro Con la sociedad canaria Una sociedad acogedora Que siempre Habéis estado Abiertas y abiertos A la recepción De personas De muchos continentes Sois precisamente Un modelo de acogida Un modelo De sociedad abierta Que ahora Por todo lo que está sucediendo En Europa Y a nivel mundial También estáis en el foco Estáis en el foco Precisamente En un momento En el que Hay un pacto de migraciones A punto de ser implantado Implementado En el tiempo De dos años Y En función De las políticas Que se lleven a cabo Ese pacto Podrá convertir Canarias En lo que ha sido siempre Un espacio de acogida Un modelo A tener en cuenta O un lugar Donde puedan Acumularse Personas migrantes Para ser expulsadas Nosotros Las siete Eurodiputadas Y eurodiputados Que estamos aquí Somos Defensores De los derechos humanos Tenemos un compromiso Un compromiso férreo Con las migraciones Y la primera misión Que hemos celebrado Desde el Parlamento Ha sido en vuestra tierra Porque queremos Que Canarias Siga siendo tierra de acogida Muchas gracias Y gracias Gracias por estar Muy buenas tardes Vamos a ir empezando A dar pie A esta mesa redonda Vamos a hablar Del auge de la xenofobia Vamos a tener un diálogo abierto Compuesto de dos mesas Y la primera de ellas Pues vamos a Tenemos aquí A estas invitadas E invitados Este es un tema Sumamente importante Como ya sabemos Especialmente En nuestras islas Porque cada día Cada semana Cada mes Estamos viendo Como no dejan de morir Personas en el mar Aquí tengo Una cifra De Caminando Fronteras Un colectivo Según el cual En las primeras En las rutas De acceso a España En los primeros cinco meses De este año Han muerto 5.054 personas De las cuales 4.808 Han sido La ruta atlántica Que va hasta Canarias Estamos hablando De que no hay Otras vías seguras Para poder migrar Y que por eso Las personas Se ven abocadas A hacerlo de esta manera Pero después Cuando llegan También hay vulneraciones De derechos humanos Y ahora me estoy acordando De una persona Que hace poco Que no es la única Pero que es un caso reciente Murió en un macrocentro De acogida En Alcalá Llamado Dialuz y Soco Un joven maliense Después de estar Días quejándose de dolores En todo esto Europa tiene un papel Muy importante Y lo tiene Porque No solamente Porque tenga Una deuda histórica Respecto al colonialismo Y a las relaciones Que ha tenido Sino que también En la actualidad Sigue existiendo Unas relaciones De poder Sigue existiendo Relaciones de dependencia Y una explotación De recursos Naturales Que lleva A que las personas Se vean obligadas A migrar Y por eso Tenemos que abogar Por una solidaridad Interterritorial Una solidaridad Humana Y sobre todo esto Vamos a hablar Hoy Con las invitadas Y invitados Que tenemos aquí Así que Voy a empezar Por introducir A las personas Que están aquí Sentadas conmigo Y vamos a comenzar Con las preguntas Tenemos por aquí A Teodoro Bondiale Oco Que es enfermero Y sociólogo Jubilado Es secretario Y miembro Fundador de la Federación De Asociaciones Africanas En Canarias Y fue galardonado Con el premio Roque Númulo De la Solidaridad Por el Cabildo De Gran Canaria Bienvenido Tenemos por aquí Perdón Y también Se dedica desde hace años Al activismo Por la reivindicación De los derechos humanos De las personas Migrantes En Canarias Desde que llegó A Las Palmas De Gran Canaria Hace muchos años Porque nació En la República De Guinea-Patorial Tenemos por aquí También a Sodaniase Que es integrante De varios colectivos Somos Red Mujer Afro Regularización Ya en Canarias Y la Federación De Asociaciones Africanas De Canarias Nació en Senegal Y es activista Desde Las Palmas Donde participa En las redes locales De apoyo A las personas migrantes Bienvenida Aquí a mi lado Tengo a Cali Tion Tione Que es artista Polifacético Senegalés Reside en Gran Canaria Desde 2006 Y entre el arte Que hace Tenemos la música La composición La coreografía Y también es director De espectáculos escénicos Ha dedicado Su trayectoria profesional A mostrar la riqueza Cultural y artística De África A través de la música Y la danza Y trabaja En la promoción De la interculturalidad La diversidad Y el enriquecimiento Mutuo a través del arte Además por su labor En 2012 Ganó el premio Joven Canaria Otorgado por el gobierno Autonómico Y actualmente Es profesor De folclore africano En la universidad De aquí De Las Palmas De Gran Canaria Tengo por aquí A Isabel Serra Que es miembro Del Parlamento Europeo Por Podemos Anteriormente Fue diputada Y portavoz De esta formación política En la Asamblea de Madrid Y también a nivel estatal Es licenciada En filosofía Con un máster En economía internacional Y desarrollo Y entre otros cargos Que ha tenido También ha sido asesora En el Ministerio De Igualdad Y también tengo por aquí A Vicente Marsal De formación docente Y actualmente Eurodiputado Por Compromís Antes fue consejero De Educación Cultura y Deportes De la Generalitat Valenciana Y formó parte De la Junta Directiva De la Antidad Escola Valenciana Y también fue portavoz De Compromís Por Castellón Así que Tenemos más invitados Pero les introduciré Más tarde Cuando se sienten aquí Así que ya Vamos a empezar A hablar Sobre lo que nos Concierne aquí El trabajo Desde la Federación De Asociaciones Africanas Nos gustaría un poco Saber En qué consiste Y cómo perciben Ustedes El cambio De paradigma Que está teniendo El tema migratorio A nivel mundial Y las movilizaciones Humanas Porque están Influenciadas Por muchos factores Que a día de hoy Están en auge Como por ejemplo El cambio climático La pobreza Las guerras Las guerras Las aspiraciones Vitales ¿Cómo percibes Este cambio De paradigma Y qué trabajo Hacemos de la Federación? Bueno En primer lugar Buenas tardes A todas Y a todos Especialmente Al señor Segura Que es el que manda En esta casa Por muchas razones La pregunta Que me haces No es una pregunta Es una especie De envoltorio Para que se esconda Algo Que no va Y voy a ser claro Nosotros No hemos visto Un cambio de paradigma No hemos visto Un cambio de paradigma Repito Porque El paradigma Que se utiliza Es el paradigma Postcolonial Donde el otro Es mercancía O donde el otro Es productor De mercancías Y eso se intercambia Migrar Es un derecho No es una posesión Oficial Del gobierno Sobre Estado Naciones Unidas Reconoce Migrar Como un derecho En ese sentido La federación Lo que hace Es el Testigo De que ese derecho No se respeta No se cumple Se disimula Muchas veces Y lo que Hacemos En muchas ocasiones Es Desviarlos Por las cuestiones En ese sentido Estamos Casi casi Indignados Pero somos prudentes Sabemos que el poder Cuando te indignas Tienes que pasar al acto Y no podemos hacerlo En cosecha propia Y para resumir Mi impresión Creemos Que hemos vuelto Para atrás Yo recuerdo En la década De los 2001-2002 Teníamos Lugares de acoge Las Palmas acoge Galicia acoge Hasta Madrid acoge Y ahora Nos cuestionamos Que unos niños No pueden ser Acogidos En una Comunidad autónoma Determinada Hemos sido Para atrás Yo a veces Suelo cargar Las tintas Aprovecho Esa oportunidad Me hubiera gustado Antes de hablar Yo Escuchar A los parlamentarios Españoles En Europa ¿Qué les pasa? ¿A qué Tienen Miedo? ¿Y por qué Nos tratan Como Tontos O tontas? En ese sentido Creo Que el cambio De paradigma Hay que ponerlo Directamente Tenemos que poner En lugar De migraciones Movilidad Humana Y ese fenómeno Y ese fenómeno global Gestionarlo Si no lo hacemos Estaremos yendo a Senegal A provocar O a Gambia O a Marruecos Y nuestros parlamentarios Europeos Deberían tener Más contacto Con nosotros Y eso es lo que Echo de menos En la federación Quien me conocen Saben de mi capacidad De moderación Pero estoy Harto Muy harto De que Cada vez Vayamos Más para atrás Yo no entiendo Cómo alguien Puede Amenazarme Con un niño Diciéndole Diciéndome Que me va A agredir Cuando está Pidiendo pan Y para terminar Os voy a contar Una cosa Que me comentó Aquí El señor Robles Piquer El año 1992 Aterrizó En el aeropuerto De Bruselas Un avión Procedente De Kinshasa Dos bultos Cayeron En la pista Eran dos Adolescentes Habían Muertos Congelados En el avión Abrieron Las manos De esos Adolescentes Porque tenían El puño Cerrado Yo no sé Si era un signo De lucha O era una Que se habían congelado Al abrirles Las manos Encontraron Unas notas Que decían Venimos Del Congo Venimos A buscar Nuestros derechos Humanos Porque en el Congo No hay Y punto Gracias Muchas gracias Teodoro Por hablarnos De la violencia Y la injusticia De las fronteras De las migraciones De la humanidad humana Como dices tú Porque Nunca Vamos a Terminar De poner justicia Con palabras Todo lo que está ocurriendo Cuando una persona Intenta salir De un país A otro Dependiendo De donde haya nacido Y por eso Tenemos que Seguir hablando De ello Por eso Soda Me gustaría preguntarte ¿Qué es lo que nos Puedes contar Del trabajo Y de Cómo percibes Toda esta realidad Desde el trabajo Que haces tú Desde las asociaciones En las que formas parte Bueno Muy buenas tardes Muchas gracias Por invitar En este mes Arrón Antes Hablar De mi trabajo Y después Haciendo En los En mi lugar De trabajo Que También Preparo Un texto Que quiere Que Los Poderos Deputados Y que Los demás Que están aquí Le Escuchen Si me lo Permiten Un texto Sobre Derecho Humano Bajo Un Perspectiva Africana Primero Decir Que En África Se Proclamaron Derecho Humano Desde El Siglo XIII Con La Carta Del Mandel También Llamada Juramento De Los Cazadores O Carca De Curhan Fuga Es Un Declaración De Derecho Humano De Alcance Universal Y Que Fui Adoptado Y Aplicada Como Forma De Gobierno Para Las Autoridades De La Epecua En Su Preámbulo Mulo Se Confirma Claramente Que El Imperio Del Magdalene Se Fondió Sobre El Entendimiento Y El Amor La Libertad Y La Fraternidad Esto Significa Que No Poder Hacer Discriminación Étnica O Racial Humano Quizás El Extracto Que Funda Nuestra Lucha De Hoy En Día Es El Que Dice Que Cito Toda Toda Vida Humana Es Un Vida Un Vida No Es Más Respectable Que Otro Que Un Vida No Es Superior A Otro Siendo Toda Vida Un Vida Cual 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 Daño Que Causa Exige Reparación Que Nadie Causa Daño A Su Próximo El Espíritu Del Ser Humano Vive Tres Cosas Ver Lo Que Quiere Ver Decir Lo Que Quiere Decir Hacer Lo Que Quiere Hacer A A Partir Ahora Todos Son Dueños De Sus Personas A Partir Ahora Cada Uno Es Libre De Su Acto Cada Uno Dispone De Los Frutos De Su Trabajo Este El Juramento Del Mande Que Todo Oiga Fin De La Cita Vamos A Concluir Explicando Por Que Es Tan Importante El Derecho A La Vida Empezamos Citarlo El Presidente Canzano Yunus Mierere Uno De Los Pared Del Pan Africanismo Que Dice Cito Cuando El Corastero Llega Alimentalo Durante Tres Días El Tercer Día Dale Un Heramento Fin De La Cita Aquí El Deber Tradicional De Hospitalidad Sigue El De 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 Satisfacer Derecho Social Como El Derecho Al Trabajo Es Decir Que El Deber De Hospitalidad Prefigura Otro Derecho Por Esto Luchamos Por El Estado Que Haga La Hospitalidad Y El Derecho A La Vida Un Deber De Obligación Cumprimiento Un Deber Que Por Ejemplo Le Hará Priorizar La Identificación De Los Cuerpos Migrantes Sin Vida Y Acogerá A Los Familiares De Víctimas De La Frontera El Deber De La Hospitalidad Democratiza El Derecho El Duero Bajo Este Perceptivo Africano Luchamos También Por Una Sociedad Cuya Empatía Con Las Personas Que Buscan Of Fugio Sea Universal Y No Selectiva Como Actualmente En Un Sociedad En Un Estad Lo Que Erigen El Derecho A La Vida Es Ley Fundamental No Acabe Necropolítica Migratoria Sino Política Pública De Igualidad Esta Concepción Africana Del Deber Absoluto De Hospitalidad Y El Derecho A La Vida Es Lo Nos Ha Movido A Participar Por Ejemplo En La Campaña Regularización Ya Para Que Cualquier Person Tenga El Derecho De Ser Recibido Con Dignidad En Cualquier Parte Para Ver Lo Que Quiera Ver Decir Lo Que Quiere Decir Hacer Lo Que Quiere Hacer Para Que Todas Sean Dueñas De Sus Personas Porque Cada Uno Es Libre De Sus Actos Cada Uno Dispone De 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 Trabajo Porque Toda Vida Humana Es Igual Que De En Un Estado Donde El Deber De Hospitalidad El Derecho A La Vida Prima Sobre Cualquier Ley Solo Podrían Llegar Personas Por Vía Ordenada Regular Segura Y Abierta A Todas Personas Temporalmente U Espec Y Seguidamente Ciudadana Que Goza De Todos Derechos Humanos Social Empezando Por El Derecho A La Vida Siguiendo Por El Derecho A Un Vida Digno Por Eso Que Estamos Luchando Donde Seamos Donde Podemos Luchar Para Que Europa Que Dice El Países De La Luz Un Países De Los Derechos Humanos Ser Un Verde De De País De Todos Los Derechos Humanos Sola Respetable Creo Que Habrá Un Momento Perfecto Para Lanzar Una Pregunta Para Que Se De Este Diálogo Que Tiene Que Suceder Entre Las Organizaciones Que Se Dedican A Los Derechos Humanos Y Entre Las Personas Que Se Dedican A La Política Me Gustaría Preguntar Porque Es Una Realidad Que Esta Interacción No Se Da Todo Lo Debería Darse Entonces Esto Lleva A Que Se Sigan Perpetuando Esas Violencias Estructurales Esa Desigualdad Esa Discriminación Y Todo Lo Que Conlleva De Lo Que Acaban De Hablar De Lo Que Podríamos Estar Hablando Aquí Mucho Tiempo Y Que Tiene Consecuencias En La Muerte En La Vida En El Acceso Al Trabajo A Un Permiso De Residencia A La Debería Deberíamos Servirnos Siempre Para Ser Política ¿Cómo Debe La Izquierda De Europa Combatir Este Fenómeno De Racismo De Xenofobia De Todo Esto De Lo Que Estamos Hablando De Todas Estas Discriminaciones Que Están Teniendo Lugar En Estos Fenómenos Vale Pues Gracias Por La Pregunta Naira Bueno Primero Quiero Decir Es Que Muchísimas Gracias A Casa África Por Acogernos Por Los Derechos De Las Personas Migrantes Y Muchísimas Gracias A Las Personas Que Estáis Aquí Que Héis Venido A Acompañarnos En Esta Misión Que Es Una Misión Muy Importante Para Nosotros Y Para Nosotras Precisamente Porque Somos Muy Conscientes De Este Diálogo Y De Esta Misión Bueno Yo te escuchaba Teodoro Y creo que En primer lugar Tienes mucha razón En Estar Harto Y te escuchaba También cuando decías Que no hay un cambio De paradigma Yo estoy muy de acuerdo Es evidente Que las políticas Xenófobas Y de la Europa Por fortaleza No son nuevas En Europa Tampoco Las políticas Racistas Y las leyes Extranjerías Racistas En Nuestro País Pero sí que Es importante El hecho De que Como tú dices Vamos para atrás Y que Como podemos Ser conscientes Todos y todas Los discursos Xenófobos Racistas Por parte De la ultraderecha Pues están creciendo Y se están extendiendo Y eso Da lugar A que No solamente La ultraderecha Sino que Otras instituciones Partidos políticos Estén difundiendo Esos discursos Racistas Creando Bueno Ese marco Falso De la inseguridad Y vinculándolo Con las personas Migrantes Y criminalizando A las personas Migrantes Pero eso También se está Convirtiendo En retrocesos En términos De políticas Públicas Bueno Ya lo hemos Dicho El pacto De migración Y asilo Pero no solamente Sino También el funcionamiento Por parte De las propias Instituciones Y la violencia Por parte De las propias Instituciones Y creo que Es importante Para ver Cómo combatirlo También analizar De dónde Viene este Retroceso Y este Para proteger Responsabilizamos Responsabilizamos A los verdaderos Responsables Del malestar Que tiene El conjunto De la ciudadanía Y creo que es importante También enmarcar esto En un contexto De una dinámica En la que La escalada belicista Es una apuesta Por ese pacto Porque también La guerra Es en primer lugar La causa De algunas migraciones Aunque creo Como decía Teodoro Que lo importante Es defender el derecho A migrar De todas las personas Pero luego ir a eso Porque también Tiene una raíz común Como decía Con un sistema económico Un orden económico En crisis Y porque Al final Tanto la guerra Como el racismo Lo que generan Es el odio A la vecindad La exclusión De la vecindad Y la ruptura De los lazos Y porque también La militarización Lo estamos viendo El aumento De la inversión En empresas armamentísticas Como una salida Ese régimen de guerra También se está utilizando Para militarizar De fronteras Y son las mismas Empresas Las que se están Forrando con la guerra Las que se están Forrando Vulnerando A los derechos humanos Y bueno Creo que es importante Contextualizar eso Que en Europa Siempre ha habido Un pacto De vulneración De los derechos humanos Racista Pero que ahora Estamos en una vuelta De tuerca En ese pacto De vulneración Y asilo Y en un giro Cada vez más Reaccionario ¿No? Ursula von der Leyen Lo visteis Anunció la triplicación De los recursos Para Frontex Y bueno Es un discurso Completamente racista De forma sistemática Y creo que lo importante Frente a eso Y ahí voy a tu pregunta Es que Frente a ese acuerdo Que hay en Europa Que tiene un pilar Fundamental El racismo Y la vulneración De los derechos humanos Compongamos un proyecto Radicalmente diferente Un proyecto radicalmente diferente Que venga Precisamente De la sociedad civil Movilizada De la ciudadanía Movilizada Y que sea Con proyectos Radicalmente transformadores ¿No? Que asuman Que esta crisis Ecológica Económica Política Hay que enfrentarla Con transformaciones Profundas En defensa De los servicios públicos En defensa De vidas Con derechos humanos Garantizados En defensa De la paz En contra De la guerra Y que esa es La única forma De proyecto Para el conjunto De la humanidad En un contexto Como este ¿No? Y en segundo lugar Y creo que esto Es muy importante Creo que Ya sé que El tiempo Premia Ya vaya acabando Creo que es muy importante También Que desde la izquierda Desde las izquierdas Que pretendemos enfrentar Todos estos discursos En primer lugar No hagamos discursos Caritativos Ni asistencialistas ¿No? Que creo que es algo Que se repite Constantemente Por parte Por parte De la izquierda Creo que Hay que evitar también Los discursos Economicistas ¿No? Porque es verdad Que hablabais del año 2001 Y creo que es evidente Que hemos ido para atrás Pero también es cierto Que en el año 2001 En esos años Los discursos Mayoritariamente Que se pusieron en marcha Eran discursos Economicistas De que las personas Migrantes Podían venir a España Solamente si O porque contribuían O porque contribuían Económicamente Y yo creo que esto Es algo que no podemos Asumir por parte De la izquierda Que las personas Migrantes Tienen derechos Por ser personas Y creo que eso Es lo fundamental Pero sobre todo Y ya acabo con esto La garantía Y la defensa Por parte de las izquierdas De derecho a la participación Creo que es evidente Que la extrema derecha En un contexto como este Por la antipolítica Lo que trata Es de impedir No solamente Las personas migrantes No solamente Por supuesto De la infancia migrante Que criminaliza sistemáticamente Sino del conjunto De la ciudadanía El derecho A la participación Política Porque quieren Arrebatarnos Al conjunto De la economía O sea De la ciudadanía La herramienta Mejor que tenemos Para avanzar En derechos Para conquistar derechos Para conquistar Una vida mejor Y eso Lo potencian Enormemente Con las personas Migrantes Para precisamente Impedir Bueno Pues que Que podáis participar Que las personas Migrantes Puedan Decidir Que tengan voz Que tengan derecho Por tanto Y yo creo Que lo principal Que tenemos que asumir Por parte De las izquierdas Y por eso también Decías Me gustaría Escuchar primero A las eurodiputadas Para nosotras También lo importante Era escucharos primero A quienes estáis Y quienes Lleváis toda una vida Luchando Precisamente Por los derechos De las personas Migrantes Porque creo Que el eje principal Que debemos defender Desde las izquierdas Transformadoras Desde quienes queremos Una vida Y un mundo Sin racismo Y sin vulneración De los derechos De las personas Migrantes Es Reconocer Garantizar Y potenciar El derecho A la participación Política De todos Y de todas Pero especialmente Frente al racismo De las personas Migrantes Y eso es todo Muchas gracias Pienso que has dado Una clave muy importante En esta cuestión Y es que Voy a recuperar Una parte final De lo que has dicho Se suele concebir A las personas Migrantes Como un aporte Económico Como si las necesitamos Y por eso Pueden venir Porque Europa Envejece Porque necesitamos Mano de obra Etcétera Y eso es un discurso Utilitarista Que al final No percibe a las personas Como vecinas Sino como siempre Los otros Las otras Y pienso que una herramienta Muy potente Para dejar Esa percepción De los otros Las otras Y empezar a ver a la gente Simplemente como Vecinas Vecinos Compañeros de trabajo Hermanos Amigos Es justamente Entender esos puentes Esa solidaridad El empezar a entendernos Y generar relaciones En las que todo el mundo Pueda formar parte Y decir lo suyo Y para eso Creo que es muy importante También Labores Como las que Puede hacer Calitión Que utiliza el arte Para que esto suceda Y habla mucho De la cultura Y de los lazos culturales Que hay entre África Y Canarias Entonces me gustaría Que si puedes Hacernos hablar un poco De cómo De cómo concibes esto El arte como un motor De unión O de solidaridad O para estrechar lazos Y del trabajo Que haces Por supuesto Bueno Muchísimas gracias Y gracias también Por invitarnos Y para mí Lo que acabas de decir Es súper importante Y más lo que acabas de decir Ella también Que las personas Inmigrantes Para que tengan Derecho De decidir Porque yo creo que hay Porque yo soy Como persona De terreno Estoy con la música Y estoy en contacto Con la gente De aquí Con los inmigrantes Con los alumnos De colegio Con la universidad Para trabajar La interculturalidad Pero hay una cosa Súper importante Que nos olvidamos Cuando un inmigrante Llega aquí Una persona Está sentada En su silla De su casa Le ven a la tele Y va a decir A el pobre Y como por ejemplo Le da pena Y el inmigrante Él está diciendo Wow Que bien Ya lo conseguí Entonces son ya Dos pensamientos Súper Apuesto Y entonces Ni una entiende La otra Y ni la otra Entiende La otra Y luego El mismo africano No va a querer Nunca hablar Porque él no cuenta Porque él tiene Su objetivo Y luego Porque hay otro problema Que yo siempre Dice El blanco Y el negro El blanco Siempre Cuando también Está con la tele Mira a África Le enseña Hay el niño Que hay que donar Un euro Porque si no Esos niños Se mueren De hambre Hay que dar Un euro Para que se vacunen Y nosotros Cuando estamos En África Nos enseñan El fútbol Los coches Las casas Huaco Entonces El blanco Piensa que el africano Es pobreza Inmigración Y problema económico Y guerra Y nosotros Pensamos Que Europa Es dinero Riqueza Y alegría Entonces Los inmigrantes Ni escuchan Porque solo Van por el dinero Y luego Porque van Dicen Oye Yo quiero Mejorar Mi vida Entonces Luego si una persona Llegan aquí Sin ningún Derecho Porque ellos mismos Ni saben Su derecho Ellos no saben Lo que tienen Y lo que dejan De tener Y siempre se hablan De África Sin los africanos Entonces Seguimos Pensando Ok El pensamiento Lo tiene el blanco Entonces La razón Lo tiene el blanco Entonces No podemos Hablar Porque No podemos Decidir No podemos Decidir En que podemos Decidir Nuestro derecho Entonces Vamos a seguir Siempre Quedar Esperando Diciendo Ay Necesitamos Que nos acogen Más Ay Necesitamos Que nos dan Nuestra Derecha Ay Necesitamos Que nos dan De comer Pero En esto ¿Dónde está Nuestro Deber En esto? ¿Cómo podemos Luchar Nosotros Para dar Ideas Sobre esto? Entonces Yo Para mí Desde que vine aquí Mi idea Voy a usar Lo que es La música Y la danza El espectáculo El teatro Para llegar A los jóvenes De Europa Y llegar También a los jóvenes De África Para hablar De la realidad De la inmigración Y así Para que ellos Puedan darnos Ideas Y de aquí Pueden dar Sus ideas Y de ahí Pueden ir Caminando Para llegar Para poder Borrar La barrera Y para poder Llegar más adelante Y por eso Yo creo que Canaria Para mí Es muy importante Porque desde que Yo soy aquí Por ejemplo El cabildo de Gran Canaria Solidaridad Ha trabajado bastante Sobre esa inmigración Sobre La cooperación Que estamos trabajando Aquí y allá Y también Solidaridad También de la Instrumento Hoy mismo Acabamos de estar Con un colegio Haciendo lo que es Televiario Intercultural Que son los mismos Alumnos de colegio Que están siendo Con periodistas Y estamos hablando De la inmigración Ellos están preguntando Y yo creo que Es otra fórmula Para que la gente Conozca Entonces Para mí Hay que dar Más herramientas Para que la gente Puede Desarrollar Esto Interculturalidad Y para poder Luchar Su solidaridad Porque una persona No puede sentarse Y decir Siempre Ayúdame Entonces yo creo que Tenemos que buscar La forma Para que esas personas Se crean En ello Y esto De momento Es muy complicado Para que Puedamos llegar A eso Y yo creo que Hay que buscar Estas posibilidades Porque la gente Siempre sigue Cerrándose En ello mismo Uno dice Ay van a venir A invadirnos Y uno dice Ay no Yo también quiero trabajo Y no se entiende Y yo creo que Con esas herramientas Es súper importante Y yo Como ejemplo Aquí Con solidaridad De Gran Cana Del Cabildo Y con solidaridad De la instrumento Están haciendo Una tarea Súper importante Y yo creo que Hay que apoyar Mucho más En esto Para poder fomentar Mejor La solidaridad Y la interculturalidad Gracias Un tema troncal Yo creo En la mayoría De las intervenciones Y en otras intervenciones Que vamos a seguir teniendo Es el tema De los menores Porque es un tema Muy candente En el que se cruzan Muchas vulnerabilidades Y aquí Concretamente En Canarias Hemos visto Muchas cosas Muy duras Y horrorosas Vemos como Se sigue Instrumentalizando A los menores Y el hecho De repartirlos Aunque repartirlos Es una palabra Que no me gusta Mucho decir Pero que se suele Decir mucho Para en el resto De territorios De España Y de Europa Pues para que tengan El único fin De eso sería Que tengan La atención Que necesitan Que aquí no se les está dando Pues porque No hay recursos Habilitados Para atender A todos estos menores Y a sus necesidades Hay algunos centros En los que ha habido Escándalos De abusos De condiciones de vida Horrorosas En fin Agresiones Racistas Todo lo que dicen Normalmente De lo típico De los menores El típico discurso De odio Al final Estamos hablando De niñas Niños Que tienen una Vulnerabilidad Exacerbada Porque están En un territorio Que no es el suyo Que todavía No hablan el idioma La mayoría Y están Sin sus padres Sin sus madres Sin una figura Paterno-materna Que pueda Mediar Por ellas Y ellos Y en esta Situación De vulnerabilidad Nos encontramos Con una Dicotomía Muy fuerte Por un lado Tenemos que A los menores Ucranianos Que llegaron En su momento Se les atendió Como es debido Y no supusieron Un problema A pesar de que Eran muchos más De los que Actualmente Están En territorio Canario Y entonces Ante esta dicotomía Nos planteamos Muchas cosas Estoy segura De que Aquí todo el mundo Conocerá Esta dicotomía Conocerá Los discursos Opuestos Que sean Las narrativas Opuestas Que ha habido En ambos sentidos Y me gustaría Preguntar En concreto Cómo se gestiona Esta desigualdad Por qué se da A nivel Social Administrativo Y qué retos Ha habido En este respecto En tema de Acogida De educación Qué es lo que han encontrado Bueno Gracias Primero que nada Gracias Por llenar la sala De tantísima gente Que interesada En estas cuestiones Creo que Que da También Un señal Que muchas veces No se quiere Decir que A la gente Le interesan Estos temas Cuando realmente Nos interesa Ni mucho Y lo que no nos interesa Es cómo se juega Con las personas Siempre vinculando Cuestiones migratorias De movilidad Con seguridad Con delincuencia Cuando precisamente Es todo lo contrario Y ahí es donde nos gusta Estar No solo en el debate Sino trabajar Para garantizar Los derechos Como estamos diciendo antes Primero que nada Mostrar la solidaridad Mostrar el agradecimiento De toda la solidaridad Del pueblo Del pueblo canario Que nos ha llegado A Valencia Al país valensea Hemos pasado momentos Muy duros Muy difíciles Y se ha notado Y hemos recibido Vuestra solidaridad Así que primero que nada Quería darles las gracias Porque hemos recibido Mucha ayuda En la zona cero Más afectada Y precisamente Quería trasladarla También Porque hemos estado allí Desde el primer día Y precisamente Quería enganchar Con una cuestión Que nos pasó allí En medio del barro Limpiando casas De personas desconocidas Nos encontramos Gente que acababa de llegar De otros países Y que estaba limpiando Las casas De otros compañeros Y compañeras De otros vecinos Y vecinas Y en una de esas casas Que estuvimos limpiando Precisamente me llegó Una de las reflexiones No sé si habéis escuchado Hablar de cuatro nombres Que han muerto En esta En esta En esta En esta dana Han salido solo cuatro nombres Casualidad Que son cuatro empresarios Ellos tienen nombre Luego han tenido 219 personas fallecidas No sabemos su nombre Pero es que hay muchas personas Que no sabemos Si estaban O no estaban Y así me lo dijo Una compañera De la casa Que estábamos limpiando Era una compañera De Camerún Y nos dijo Que no sabía Donde estaban Otros compañeros De la casa De al lado Pero que no estaban Ni registrados Que no estaban Ni contados Este es el nivel Al que nos Enfrontamos Personas con nombre Y apellidos Por tener muchos números En su cuenta corriente Otros que son números Y otros que es Ni cuenta Y esta es la sociedad En la que vivimos Por eso creo Que es tan pertinente Que hagamos estos debates Y que salgamos al ataque Que no nos quedemos Solo en la defensiva De cuando nos están Intentando Mezclar unos debates Con otros Por puro racismo Y por puro Interés Interés partidista Y que salgamos al ataque A defender Lo que son los derechos Humanos Para todas las personas Y que lo hagamos En todas las instituciones Pero también En todos los ámbitos Donde vivimos Y militamos Que no nos quedemos Callados Delante de tantos Discursos de odio Que vivimos también En nuestro WhatsApp Entre nuestros compañeros Y compañeras Y que salgamos a discutir Discutir por ejemplo Con esa contradicción En la que estabas apuntando Yo fui consejero De educación Cultura y deporte De la Generalitat Valenciana Durante el tiempo Que yo fui conseller En apenas dos años Tuvimos Y dimos acogida A casi 17.000 Menores ucranianos 17.000 Y tan normal Tan tranquilo Con tantos recursos Que llegaban No solo de Europa Pero muchos de Europa Y en cambio No hay recursos No hay forma De acoger A 3.000 4.000 5.000 6.000 Los que sean De verdad Claro que los hay Claro que los hay Lo que tenemos que hacer Es priorizarlo Políticamente Y trabajar Para que se haga una realidad De garantía De los derechos humanos Venga de donde vengan Las personas Vengan de donde vengan Los menores Y para eso estamos Y para eso luchamos Y por eso era tan importante También hacer esta jornada Y quiero agradecer A Estrella Que tuviste la primera La primera idea De precisamente En esta misión Venir aquí Para escuchar La realidad De la gente Que trabaja con los menores Que han llegado aquí Sin sus familias Que los ha dejado Todamente abandonados Europa Porque es Europa La que deja abandonada A estos niños y niñas Y que no les garantiza Esos derechos Por eso con esa contradicción Que se ve Y que lo vivimos Yo lo pude vivir Como conseller Y que me daba vergüenza Y lo digo así de claro Y me rebosaba la rabia Cuando veía Y decía Es que estamos haciendo Lo que tenemos que hacer Pero con todos Con todos y todas Y esto no No llegan los recursos Por eso es tan importante Que nos juntemos Que no abandonemos El activismo Y que llegamos las cosas Por lo que son Es una actitud Puramente racista Que no tiene nada que ver Como decía muy bien Isa Con la cantidad de recursos Que hay Porque los hay Y se pueden destinar Sino que se hace Para tener ese discurso Economicista Para enfrontar Al último contra el penúltimo Para que nos señalemos Al de arriba Y ahí es donde está La batalla Que tenemos que librar Estemos donde estemos Nosotros estamos En el Parlamento Europeo Y allá estamos Librando la batalla Contra un espacio Que siempre ha sido Totalmente Hostil Para los derechos De la movilidad Y de la migración Del conjunto De la ciudadanía Viva donde viva En este mundo Pero que ahora Lo es todavía más Y ahí vamos a estar Batallando Y levantando la voz Las veces que haga falta Pero es importante Que nos juntemos Y nos escuchemos Y vuelvo a la educación Se ha dicho También Compañero La capacidad De la cultura Para conectar Para vincularnos Y lo es así Fui conseller De cultura También Tengo aquí Un compañero Que hizo muchísimo Por la cultura Que ahora está Trabajando aquí Precisamente En una cuestión Muy interesante Que tiene relación Con Europa Digo Tenemos que buscar También Terminar Con esa mirada Colonial En la que Estamos Con La capacidad De O sea Como que si Aquel que viene De fuera Tuviera que tener Menos derechos O Que tuviera que tener Vergüenza Por venir de fuera Lo digo Por La cuestión Que nos pasa En los centros educativos Que hemos visto mucho Voy terminando Que si no Me voy a alargar Son maestros O político Un micro Pues imaginar Voy terminando Digo que Es importantísimo Trabajar Desde las identidades De origen De las personas También En los centros educativos Nos empeñamos Muchas veces En imponer Identidades Del sitio de acogida Cuando lo que Tenemos que trabajar Y poner en valor También es la identidad De donde vienen Sus lenguas Las lenguas De sus pueblos Que son igual de válidas Que las nuestras La capacidad De sus pueblos Y de sus historias De haber construido Como decía la compañera Una primera declaración De derechos humanos De la que nunca hablamos Que es de África Y poder poner En el currículum También Y eso lo hace muy bien Casa África Y lo hemos estado viendo En los estudios africanos Para que sean conocidos Más allá Por lo tanto Creo que tenemos que trabajar Desde el mundo educativo Tenemos mucha capacidad Pero sobre todo Desde el mundo político Creo que no debemos Bajar nunca los brazos Y a veces Creo Que hemos pasado por épocas En las que hemos Bajado demasiado los brazos Me incluyo Aunque hemos estado batallando mucho Creo que tenemos que salir Al ataque No podemos decir Y dejar que excluyan Los bulos Las mentiras Que interesan arriba Para seguir enfrentándonos A los últimos Contra los penúltimos Y termino Para ello Tenemos que hacer más cosas Como estas Tenemos que escucharnos Muchos más Y poder representar De forma más directa Las necesidades reales Del conjunto De las personas Que viven En nuestros pueblos Y para ello Estamos aquí Y para ello Hemos venido Así que simplemente Estar a vuestra disposición Para seguir trabajando Juntas y juntos En este objetivo Para trabajar En el mundo educativo Claro que sí En el mundo cultural Pero también En nuestras vidas Y en cada institución Donde estemos Y para eso Pues nada Encantado de estar aquí Con vosotros Y vosotros Y como tenemos dos orejas Y una boca Voy a escuchar el doble De lo que voy a hablar Gracias Creo que ahora Tenemos que hacer Un pequeño cambio Así que voy a invitar A que suban aquí A Rima Hassan Y a Joao Oliveira Y vamos a continuar Con este debate Mientras van subiendo Ustedes si quieren Pueden quedarse Y así Si quieren intervenir Otra vez Pues para eso Están aquí Para escuchar Y dialogar Voy a introducir Y voy a presentar A Rima Hassan Y a Joao Oliveira Rima Hassan Nació en el campo De refugio A los palestinos De Negab en Siria Tras el exilio forzado De sus bisabuelos Después de NACBA De 1948 Es jurista Activista Por los derechos humanos Y eurodiputada Franco-Palestina Por el partido La Franza Unis Es miembro De la Comisión De Asuntos Exteriores La Subcomisión De Derechos Humanos Y la Delegación Para las Relaciones Con Palestina También trabajó Más de 8 años Para la Oficina Francesa De Protección De Refugiados Y Apátridas Y desempeñó Las funciones De relatora En la Corte Nacional De Derecho al Asilo Aparte de eso En 2019 Fundó El Observatorio De Campos de Refugiados Dedicada al Estudio De Los Campos De Refugiados En el Mundo Y en Noviembre De 2023 Creó el colectivo Acción Palestina-Francia Tras la ofensiva De Israel En Gaza Bienvenida También tenemos aquí A Joao Oliveira Que nos va a hablar En un portugués Español Es abogado De profesión Es eurodiputado Por el Partido Comunista Portugués Y miembro De la Comisión De Empleo Y Asuntos Sociales Y la Delegación En la Asamblea Parlamentaria O Latinoamericana Así como también De la Delegación De la Asamblea Parlamentaria África Unión Europea Bienvenido Vamos a pasar A las preguntas Rima Me gustaría preguntarte ¿De qué manera Consideras Que debemos darle O se debe dar Desde las instituciones europeas Las herramientas A las personas Que han migrado Para que tomen Las riendas De sus propios tránsitos Porque al final Algo que hemos visto Es que no tienen Ese poder Sobre sus propias realidades Entonces ¿De qué manera Hacer que De alguna forma Se empoderen Merci beaucoup Merci de votre accueil Et je suis ravie De faire partie De cette mission Je vais peut-être Juste resituer Quelques données Qui sont quand même Importantes Sur ce sujet Parce qu'on parle Beaucoup en Europe Des questions de l'accueil En réalité Ce n'est pas ici Que nous sommes confrontés Le plus A cette réalité Puisqu'on compte Aujourd'hui 122 millions De personnes Dites déracinées A travers Le monde La première réalité De migration Déjà C'est des déplacés Internes Ce n'est pas Des personnes Qui quittent Leur pays C'est d'abord Des personnes Qui quittent Une région Dans leur pays Et ensuite Dans ceux Qui quittent Leur pays 75% D'entre eux Ils sont accueillis Par des pays Voisins De leur pays D'origine C'est à dire Que Il faut vraiment Resituer Ces dynamiques De migration Pour comprendre Qu'on est Dans un épiphénomène En fait En réalité En Europe Puisque Les enjeux De migration Ce sont d'abord Des enjeux Sud-sud Et non pas Sud-nord On a tendance En Europe A présenter Plutôt Cette question Comme quelque chose Qui serait Dans la dynamique Sud-nord Et qu'en Europe On serait envahi De la question De la migration Ce n'est pas du tout Le cas Donc ça c'est très important Déjà de le resituer Et de dire Que c'est en réalité Les pays voisins Des pays d'origine Qui sont Les premiers acteurs En matière d'accueil D'hospitalité Et de politique migratoire Et que L'Europe Intervient Plutôt dans un second temps La migration Il faut aussi le dire C'est une donnée De société C'est pas Moi j'ai presque envie De militer Pour dépolitiser La migration Il faut que Ce sujet Soit traité De manière constante Par des experts Et par les personnes Concernées Parce que Le politique On le voit Il suffit qu'on passe A une bascule Comme c'est le cas Au Parlement européen A une bascule A droite Et à l'extrême droite On voit bien A quel point Du coup Le sujet Devient Un sujet De 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 Propagande De propagande raciste Et ça Milne de rien Ça a des conséquences Dans la société Ça a des conséquences Fondamentalement Racistes C'est une question Aujourd'hui De vie et de mort Pour des personnes Qui sont exilées Donc je pense Que c'est une question Qui doit à un moment donné Être plutôt D'abord entre les mains Des experts Et des personnes Concernées La migration C'est aussi Un miroir C'est un miroir Des injustices C'est un miroir Des inégalités Ici Nous sommes tous D'une certaine manière Les grands privilégiés De la question De la migration Vous pouvez Tous ici Si vous avez Le bon passeport Choisir De vous installer Dans le pays Qui peut Vous attirer Pour des questions Professionnelles Pour des questions De rejoindre un proche Etc Et comment se fait-il Que à l'inverse Dans un même parcours Vous voulez aller Vous installer au Sénégal C'est accessible pour vous A l'inverse Quelqu'un qui vient D'un pays Africain Il risque sa vie Donc je ne veux pas Rentrer dans la culpabilisation Individuelle et collective Mais plutôt dans un discours De responsabilité collective Dans aussi Cette question De ce que reflète La migration Aujourd'hui Dans la société C'est d'abord un miroir Et ce que je veux dire aussi Et j'en viens Donc à cette question Et je termine Sur ça Sur quelques recommandations On a besoin D'un changement Systémique Sur la question De la migration Sur la vision Que nous avons De la migration Et là je parle aussi En tant que personne concernée Puisqu'on a vécu Avec ma famille Cette question De la migration En arrivant en France Et ce changement Systémique Il doit s'opérer Je rejoins ce qui a été dit Dans un cadre Qui est opérant Qui est celui De la décolonisation Et des enjeux post-coloniaux On ne peut pas penser La question De l'avenir De la migration Et j'intègre Dans l'avenir De la migration Les questions aussi Climatiques Les Nations Unies Nous disent Que dans 25 ans C'est 250 millions De personnes déracinées Qui doivent Qu'on doit intégrer Dans les politiques Migratoires En raison Des changements climatiques 250 millions C'est le double Du chiffre Que nous avons actuellement A l'échelle mondiale Puisque je vous ai dit Le haut commissariat Des réfugiés Des Nations Unies Recense 122 millions De personnes Dites déracinées Donc c'est quasiment Le double Dans 25 ans De personnes Qui seront concernées Par cette réalité Et on n'est pas prêt On n'est pas prêt Pour cette réalité Précisément Puisque c'est un sujet Plutôt d'opinion Aujourd'hui Tout le monde On a des opinions politiques Sur ce sujet Alors qu'il nous faut Plutôt des politiques Concrètes et efficaces Pour avancer Et je veux dire Qu'il faut aussi Situer Et pour en revenir Aux recommandations Deux trois recommandations Que je voulais dire Sur ça Il faut situer aussi Comment nous traitons La question de la migration Depuis l'Europe Rapidement La question de la migration La protection internationale C'est une convention La convention de Genève De 1951 Cette convention Elle a été pensée Par les Européens Pour les Européens Pas cette seconde guerre mondiale Pour gérer les flux migratoires Et il a fallu Attendre les protocoles De 67 Pour que ça devienne Une convention internationale C'est à dire Bien après Donc ça dit beaucoup Aussi de l'intention L'intention première Des Européens C'était de dire On va faire un texte Pour gérer les flux migratoires Entre nous Entre Européens Et il a fallu Attendre 67 Pour dire Ok c'est une convention Qu'on va ouvrir En dehors des dimensions Temporelles et géographiques Et donc je peux être Originaire de tel pays Et demander l'asile Au nom de cette convention Mais le problème C'est que cette convention Elle n'a pas été modifiée C'est le même texte Qui a été écrit En 51 Pour les réalités européennes Et qui a été transposé Pour les réalités De migration internationale Sans qu'il y ait une modification Ou une adaptation Aux réalités de migration Africaine Sud-américaine Et du Moyen-Orient Ou d'autres régions Donc on a Cinq critères De cette convention Qui à mon sens Ne sont pas tous adaptés Que je ne vais pas tous vous citer Mais sur les cinq critères Il y en a deux Qu'on n'utilise même plus Aujourd'hui dans la jurisprudence Nationale ou européenne C'est le critère de la race Le critère de la nationalité Personne qui est protégée Pour sa nationalité Ou pour sa race C'est vous dire Dans quel contexte Cette convention Elle a été rédigée Donc elle est incomplète Et elle dit beaucoup Encore une fois Des difficultés Auxquelles nous sommes Confrontés aujourd'hui Pour traiter la question De migration au sens large Et donc j'en viens En recommandation Pour moi ce changement Systémique Il ne peut pas s'opérer Sans la place Le pouvoir d'agir De faire et de penser Avec les personnes concernées Ici dans la salle Je pense que tout le monde Est convaincu Que pour avancer Sur la question des femmes Ou du féminisme Il ne peut pas faire sans les femmes Vous êtes d'accord ? Il ne peut pas faire sans les femmes Il faut qu'il y ait Si on va parler féminisme Aujourd'hui Et qu'on fait une table ronde Il faut qu'il y ait Minimum 50% des prises de parole Qui soient Entre Enfin Qui sont des paroles de femmes Pour dire ce que c'est Être une femme Aujourd'hui dans nos sociétés En 2024 Comment se fait-il Qu'aujourd'hui en 2024 Nous ayons Honnêtement Je le dis Parce que moi J'ai travaillé 8 ans Sur cette question Une grande majorité Des panels Où on pense On agit En matière de migration Entre personnes Qui ne sont même pas concernées On ne comprend pas Ce qu'est la réalité Des personnes réfugiées Des personnes migrantes Des personnes exilées Et on prétend pouvoir Trouver les solutions Sans ces personnes On ne peut pas avancer De manière systémique Si ce pouvoir Il n'est pas entre les mains Des personnes concernées Et je vais vous faire Une recommandation Je termine Il y a quelque chose Qui est très intéressant Qui a été fait en Suisse C'est un parlement des réfugiés Qui a été une expérimentation De quelques semaines Pour dire En fait on veut un espace De décision Et d'écho Sur les projets de loi Les projets de décision Qui peuvent être proposés En matière de migration Moi c'est une des recommandations Que je fais Et j'aimerais beaucoup Travailler dessus cette année Et je crois trouver aussi Des collègues ici Qui pourront travailler Avec moi là dessus C'est avoir un parlement Des réfugiés Au parlement européen Organiser une session Ou quelque chose Qui peut être continuel Où en fait Nous avons des personnes Des experts Des personnes concernées Surtout Qui peuvent répondre Sur le fond Sur les projets Qui sont passés En matière de migration Et qui peuvent nous dire Là on a des recommandations À faire intéressantes Là c'est plutôt Dans le mauvais sens Etc Et ce que je regrette C'est que le pacte Asile d'immigration Et d'autres choses Qui sont faites Même à l'échelle nationale Sont toujours pensées Avec une approche Utilitariste Coloniale Bien sûr raciste Et qui dessert En permanence Les personnes concernées Puisqu'elles sont faites Sans veille Merci d'avoir regardé En periodisme Mais en patera La lucha contra el racisme La xenofobia Hemos hablé de muchísimas Cosas ¿Cómo articular Todo esto En la política Sin dejar Nada de todo esto Atrás Hola Buenas tardes Les voy a pedir Que me perdonen Por mi portuñol Pero para que me entiendan Pienso que es mejor El portuñol Que el portugués Quiero agradecer A Casa África De nos recibir Acá Y saludar A Estrella Por la iniciativa Que he tenido De que el grupo De la izquierda Pudiera realizar Esta importante Iniciativa Aquí en Canarias Hace unas semanas Hemos tenido Un debate En el Parlamento Europeo En que yo Identifiqué Cuatro cuestiones Que para nosotros Nos parecen importantes En una política De migración Juntas seguras Y legales Para la migración Inversión En políticas De integración Social Respeto A los derechos Sociales Y laborales Como derechos Universales Rechazo De la discriminación Y lucha Contra la Instrumentalización De la migración Por parte De los grandes Intereses Económicos Eso No son Los únicos Cuatro Temas importantes En migración Pero nos parecen Que son Cuatro temas Muy importantes Para que tengamos Una política De migración Humana Y que respete Los derechos Humanos De todos los seres Humanos Lo que hemos Discutido Hasta ahora Ha puesto El enfoque En dos de ellos Probablemente Los aspectos Relacionados Con las rutas De migración Podían ser Un poco más Aprofundadas La cuestión Relacionada Con la inversión En política De integración Social Lo mismo Pero hay Cinco O seis Ideas Que gustaría De destacar Ahora Primero La xenofobia Y la discriminación Sirven A objetivos Económicos No son Objetivos En sí Mismo Sirven A objetivos Económicos Los migrantes Los migrantes Discriminados Son personas Más vulnerables Y más Expuestas A la Sobre Explotación Y ese Es un objetivo Económico De la xenofobia Y de la Discriminación En segundo lugar El discurso Genófobo También tiene Como subjetivo Político Dividir Las fuerzas Sociales Las fuerzas De los Trabajadores En las Luchas Por mejorar Sus condiciones De vida Separar A los Migrantes De los Otros Trabajadores Va a Dividir Las fuerzas De lucha Social Que podrían Unirse En luchas Comunes Y que así Están Apartadas Y Así Se someten Los migrantes A la Sobrexplotación Para que mañana Sean todos Los otros Trabajadores A ser Submetidos A la Mesma Sobrexplotación En tercer lugar El discurso Xenófobo Tiene también Controlar Los migrantes También Pretende Impedir La integración Social Y Negarles Derechos Sociales Y Laborales El discurso Es Igual En España En Portugal En Francia En todo lado Que nos vienen A quitarnos El trabajo Que nos vienen A aprovechar Los beneficios Sociales Sin querer Trabajar Que tienen Acceso A la escuela A la salud A la vivienda Y nosotros No Que Vienen Y quieren Ponernos Su cultura Esas Son ideas Que ganan Fuerza Material Cuando Alguien Se va a Creer En ellas Y se va A oponer A políticas De integración Social Que den Respuesta A todos Esos Problemas Y ese Es un problema Que tenemos Que tener Por la frente En nuestra Interversión Política Y social En cuarto lugar La realidad Es contraria A todo Es un discurso Pero es necesario Darle Visibilidad Sin La visibilidad De la realidad Que viven Los migrantes No es posible Combatir Esas ideas Políticas De discriminación De georofobia Y es necesario Dar visibilidad A la realidad Que una gran parte De los migrantes Experimentan Dificultades Y problemas Sociales Y laborales A veces Comunes A otros sectores De la población Pero a menudo Incluso peores Que los problemas De otros sectores De la población En quinto lugar Más filosofía Ni menos política La naturaleza De las De las Relaciones Humanas Es la solidaridad La cooperación La fraternidad El intercambio Cultural La amistad Pero Todo eso Es profundamente Revolucionario En una sociedad En que Nos imponen La competición Y la idea De que la vida Humana Solo vale Por el valor Que cada ser humano Es capaz De producir Y esto Tiene que ver Con la última La última idea Que quiero destacar Una Forma de abordar Estos diferentes Problemas Es Exigir Políticas Que no Hablar De los problemas De los migrantes Aparte De los problemas De los otros Ciudadanos Sino juntos En los mismos Términos De manera Integrada Y para garantizar Que los derechos Sociales Y laborales Sean derechos Verdaderamente Universales Para todos Los ciudadanos Sin distinción Y congregando Las fuerzas sociales Que necesitamos De tener Juntas Para trabajar Esa Lucha Política Bueno Ahora la idea Inicialmente Era Poder Dialogar Un poco Más Si alguien Quería Comentar Algo No sé Cómo estamos De tiempo ¿Da tiempo Para algo? Yo no lo quería Venga Para que todo Lo dejara Y pasamos después A la segunda mesa Pero antes Adelante Yo estoy Acosumbrado A hablar Después de escuchar Y es algo Muy peligroso En Europa Porque los europeos Saben todo Y así Le es Muy difícil Aprender Y no es Ninguna ironía El que Plantea La cátedra Difícilmente Se puede discutir Con él Porque Hay que hablar En su idioma Partido de sus bases Y se me hace Muy difícil Y Para no extenderme Mucho Recuerdo Una 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 Humilía Del obispo Casadárgila En Brasil Que decía Algo muy Importante Decía Que cuando Da pan A sus hermanos Hambrientos Le quieren Hacer santo Pero cuando Pregunta ¿Por qué Tienen hambre? Le llaman Comunista Y le quieren matar Y eso me impresionó Y Y voy Cuando hablamos Del fenómeno Migratorio Y Hay que hablar Como fenómeno Es poliédrico Y no son palabras ¿Y por qué Digo poliédrico? Porque Recuerdo El otro día En Agüines Yo había Dicho Que Había una guerra En Ucrania Y los Europeos Y La globalidad Habíamos decidido Proteger A todos Los ciudadanos Ucranianos Y no hubo Un problema De discusión Más allá De la Gestión Y cuando Yo dije Que el conflicto Del Sahara Bueno Alguien me interpeló Me dice ¿Usted por qué Habla del conflicto Del Sahara Y habla De la guerra Del Congo Y la guerra De Mali Y no habla De la guerra Del Sahara Y prometidme El adquirimiento Y viene a colación Porque Los flujos migratorios Responden A una Visión poliédrica De la realidad Si no resolvemos El tema Del Sahara Con justicia Y con derecho Será un factor Más Añadido A los flujos Migratorios Irregulares Y no tiene nada Que ver Con derechos humanos Tiene que ver Con la ley En ese sentido Cuando alguien No ve La globalidad Del fenómeno Hace Un flaco favor Complica Mucho más La realidad Por ejemplo ¿Por qué Los países europeos No permiten Visados A los países Empobrecidos En África En ese caso En América Latina ¿Por qué? Es un rámite Yo tengo mi pasaporte Tengo mi dinero Y viajo Y cuando me va mal En un sitio Con mi pasaporte Y con mi dinero Busco otro país Si me obligan A viajar Clandestinamente Irregularmente Y me exponen A morir Cuando yo no puedo Volver Me quedan Arucas Y alguien Me tiene que dar De comer Y es algo Muy sencillo Desde ese punto De vista La simplificación Del discurso ¿A dónde voy? Que las causas Por las cuales Tenemos ese fenómeno Deben ser estudiadas Como han dicho ahí Por expertos No por propagandistas No por demagogos Porque nos pueden conducir Una situación Es una situación Terrible Y es lo que La federación Se ha comprometido En la medida En que podemos A denunciar Y aclarar Recuerdan ustedes aquí Que yo siempre Me he levantado Aquí en esa sala Porque cuando me dicen Que soy Un subsahariano Digo No Jamás Yo soy Del Congo De Guinea Ecuatorial De Nigeria De Mavi Subsahariano Es la anulación Del sujeto Que está hablando No soy Supirenaico No soy Subalpino No soy De la Europa Del Este Soy un ciudadano De un país Concreto Que tiene Problemas Concretos Y salgo De ese país Por razones Concretas Y para terminar El otro día Había un chico Joven 14 años En la sede Que no se podía Estar quieto Rompía todo Y le pregunté ¿Qué le pasa a usted? Y me dice Es que quiero Hablar con mi madre Y le digo ¿Y tu madre Tiene un teléfono? Que sí ¿Dónde está tu madre? En el ayun Cogimos el teléfono Y hablamos Con la madre De Amet Lo digo Porque me impresionó Muchísimo Hablé con la madre De Amet Primera pregunta De la madre De Amet Amet Un hombre ya Tiene que trabajar Tiene que trabajar Me impresionó Le pregunto a Amet ¿Algun otro problema Que te pueda resolver? Dice Y cuando me repartieron Por las islas Me dejaron En Fuerteventura Y a mi hermano Le mandaron A la Gomera Llamé por teléfono Y le pregunto A las personas Que gestionaban El asunto ¿Por qué había Separado a esos hermanos? Y me dicen Es que en la Gomera No había más plazas ¿Por qué hago Ese testimonio? Que estamos recogiendo A las personas Tenemos que plantearnos Una acogida Y esa acogida Viene Por saber ¿Cómo se llama? ¿De dónde viene? Y si queremos hacerlo Porque si no queremos hacerlo Todos serán problemas Disculpadme Que me alargue Y sea tan directo Gracias Muchísimas gracias Por tus palabras Teodoro Muy importante Que nos cuenten Lo que nos has contado No sé si ahora Tenemos tiempo Para preguntas O si pasamos ya A la siguiente mesa Vale Pasamos a la siguiente mesa Así que invito A que suban Por aquí Vamos a ir empezando Ya la segunda mesa Y vamos a hablar De más retos De más problemas De más vulneraciones De derechos humanos Que al final Hemos terminado Muy alto Y con una denuncia Muy fuerte Y eso es muy importante Tenemos que seguir hablando De casos como este Con nombre Con apellido Con situaciones concretas Porque si no Al final vamos a seguir viendo Lo que veníamos diciendo Números Y eso es la antítesis De justamente Lo que estamos intentando Hacer aquí Y de lo que Tenemos que hacer Así que No me voy a enrollar más Voy a presentar A las invitadas Y invitados Que están aquí conmigo Y vamos a empezar Con la mesa Tenemos por aquí A Juan Carlos Lorenzo Que es licenciado en Derecho Y experto en microcréditos Por la Universidad De Las Palmas De Gran Canaria Es trabajador De la Comisión Española De Ayuda al Refugiado En Canarias Desde agosto de 1999 Hasta la actualidad Y ahí ha ejercido Distintos roles Ha sido educador En hogar de menores extranjeros Responsable del área De administración Y recursos humanos Director gerente Y coordinador territorial También desde octubre de 2006 Aparte Es activista social Y abogado por el trabajo en red Bienvenido Gracias Tenemos por aquí A Valeria Mastroiani Que es portavoz Del Comité de Canarias De regularización Ya una iniciativa Que si no conocen Les invito A que la miren Y a que firmen también Es integrante De la red Canarias Por el derecho De los migrantes Y trabaja En un centro De acogida de menores Bienvenida Tenemos también por aquí A Estrella Galán Que es antropóloga Trabajadora social Política Y activista Por los derechos humanos Es eurodiputada Por sumar Y también ha sido Directora general De la Comisión Española De Ayuda al Refugiado Entre 2011 y 2024 Donde ya tenía Una experiencia previa Aparte De muchos otros puestos Que podría ponerme A quien numerar Ha sido miembro Del foro de la convivencia Del Ayuntamiento de Madrid Del foro regional De la inmigración Y la red europea De lucha Contra la pobreza Y la exclusión social Bienvenida Tenemos aquí También A Fernando Barrena Que es eurodiputado Por Escaler y Abildo A través de Ahora Repúblicas Y en su larga trayectoria política Ligada al independentismo vasco También ha sido miembro Del Parlamento de Navarra En el Parlamento Europeo Trabaja en el Comité De Libertades Civiles Justicia Y Asuntos Interiores Y en el Comité De Relaciones Exteriores Además de eso Está en la Delegación Para las Relaciones Con el Parlamento Panafricano Y en la Delegación Para las Relaciones Con Latinoamérica Bienvenido Y tenemos también A Jaume Asens Que es abogado Politólogo Filósofo Y eurodiputado Por su mal Es miembro De la Comisión De Libertades Civiles Justicia Y Asuntos Interior La Comisión De Derechos Humanos Y la Delegación Para las Relaciones Con Palestina Anteriormente Fue diputado Y presidente Del Grupo Confederal De Unidas Podemos En el Congreso Soles Diputado Entre otros cargos Bienvenido Jaume Vamos a empezar Porque tenemos Mucho de lo que hablar Y después Yo quiero que puedan También hacer preguntas Las políticas De cierre De fronteras No funcionan Vamos a empezar Claramente No funcionan La movilidad humana Es natural La gente se desplaza La gente cambia de lugar Y eso es Completamente humano Y yo ahora Voy a mencionar Unas políticas Que he visto En muchos círculos Que se han aplaudido mucho Que son Completamente Las de Italia De Meloni Se han aplaudido mucho Y lo que están haciendo También está teniendo Consecuencias Aquí en Canarias Porque Se han aplaudido mucho Pues porque Yo que sé Han llegado Menos personas Muy bien Pero estamos viendo Como ahora En Canarias Están llegando Personas de Bangladesh De Pakistán Y de muchos otros países Y que eso pasa A consecuencia directa De que se cierren Otras fronteras Y la gente Entonces toma rutas Más largas Y más peligrosas Esto es un claro ejemplo De que la externalización El cierre de fronteras No funciona Y lo único que hace Es que el sufrimiento Se alargue Y se desplace A otros lugares Lo que ocurre Es que como no sucede En esa misma frontera europea Pues se le hacen Los ojos ciegos Pero sigue ocurriendo Entonces Ante todo esto Tenemos un nuevo pacto Migratorio de asilo Que ya ha sido adoptado Y entrará en vigor En julio de 2026 Y ante este pacto Yo quiero preguntar ¿Cuál puede ser El impacto Que tenga En la situación Migratoria de Canarias O en la Unión Europea En general? Y ¿Qué nuevas propuestas Puede haber Si es que las hay Desde la nueva comisión? Muchas gracias Pues Claramente Estamos en un momento Estratégico No solo Para la Unión Europea Sino para Lugares periféricos Como puedan ser Las Islas Canarias Para vuestras islas Que también son las nuestras Una frontera sur Estamos en el sur del sur Que genera Espacios de acogida Pero también Espacios que pueden Convertirse En grandes Lugares de rechazo Es precisamente Eso Lo que ya hemos visto En otros lugares Lugares como Las Islas Griegas Vimos La experiencia En 2015 De cómo Lesbo Se convirtió En una gran cárcel A cielo abierto Donde miles Y miles De personas Refugiadas Inmigrantes Se encontraron allí Atrapadas Durante años Sin ningún derecho Y realmente El pacto De migraciones Que nació Con la voluntad De armonizar Las políticas europeas Migratorias Y de asilo Se ha convertido En todo lo contrario En un pacto Insolidario Alejado De las necesidades Reales De las personas De las sociedades Y por supuesto De unas políticas Migratorias Más humanas Estamos En un momento En el que En el Parlamento Europeo Donde Nosotras Y nosotros Estamos tratando De representar La voz De la ciudadanía Progresista Española Que ha votado En favor De políticas Migratorias Más humanas Estamos viendo Comisiones Y un Parlamento Que está Con unas mayorías De derecha Y ultraderecha Que quieren convertir El pacto En todavía Mucho más Inhumano De lo que ya Nació En sí mismo El pacto Que Por supuesto No cita En casi ningún momento La alternativa A las vías Legales y seguras Que no cita A las personas Migrantes Con derechos Que no establece Una relación De igualdad Entre las personas Que llegan Y las personas Que acogen En estos momentos Lo que Donde pone el foco Es En la externalización De fronteras Un riesgo Que además Ya hemos visto Que es un fracaso Permanente Con cifras Millonarias Que se Que se Otorgan A países Que no respetan Los derechos humanos Países vecinos Fuera de nuestras fronteras A los que convertimos En los grandes gendarmes De la Unión Europea Donde no se respetan Los derechos humanos Donde se establecen Políticas Violentas Contra las personas Migrantes Con nuestros Impuestos Con los impuestos De las ciudadanas Y ciudadanos Europeos Pese a nuestra Vergüenza Y donde realmente Se criminaliza De una manera Sangrante A las personas Que Como bien decía Teodoro En su pleno Derecho De movilidad Humana No puede Desarrollarse Derecho Estamos viendo Como también Aparte de esos acuerdos Con terceros países Que Insisto Están Demostradamente Fracasados También Estamos viendo Como hay una Intentona De generar Un listado De terceros países Seguros Terceros países Seguros Para tratar De incorporar O dejar A las personas Migrantes Y refugiadas En esos países Con una supuesta Garantía de derechos Hemos visto Como Meloni Ahora Tras Un golpe De la justicia Italiana Impidiendo Que pusiera En marcha Guantánamos Porque eso Es lo que Está tratando De hacer Guantánamos En países Terceros Ella Ha recurrido A la Estrategia De considerar País seguro Albania ¿Para qué? Para poder Garantizar Desde el pacto De migraciones Y asilo Agarrándose A esa alternativa Que permite El pacto Agarrarse A que Albania Es un país Seguro Y que allí Las personas Migrantes Y refugiadas Pueden estar Sinceramente Desde nuestra Perspectiva Creemos Que la Crisis migratoria Que no es una Crisis migratoria Sino una Crisis de valores Puede poner En crisis Realmente A Europa Pero Una crisis De derechos Porque lo que Se está incumpliendo Son El cumplimiento Del derecho Internacional Hay un riesgo Enorme De que Europa Viva En un estado De excepción Que ya lo hace En nuestras fronteras Como si estuviéramos En un estado De guerra Contra las personas Que quieren llegar A nuestro país Se permite Cualquier vulneración De derechos humanos Por tanto La verdadera crisis A la que nos enfrentamos Es esa posibilidad Que Europa Sea capaz De dejar El derecho Internacional Y el derecho Y los derechos humanos De lado Para cumplir El objetivo Que la ultraderecha Ha impuesto En la agenda europea Que es Evitar Que los migrantes Lleguen Y no es Por otra cosa Que haber convertido Como ya se ha dicho También aquí A los migrantes En chivo Expiatorio Para evitar Visibilizar Otras cuestiones Que son Muchos más graves Y que no voy a insistir En ellas Porque mis compañeros Ya han hablado de esto El gran reto Que tenemos ahora Y que Para estas Islas Es desde luego Un gran desafío Es evitar Que el modelo Meloni Se imponga Que no Consigan Que las islas Canarias Se acaben convirtiendo En un gran centro De retornos Y además Hay una figura Aquí tengo A compañeros Que saben mucho más Que yo de esto Y que están En el día a día Luchando Contra ello Hay una figura Muy perversa Y que podría ser Aplicable En las islas Canarias Que es Una ficción Jurídica De no Entrada En Europa El pacto De migraciones Ha puesto en marcha Esa trampa Que lo que plantea Es que personas Que ya estén En territorio europeo Alguien que llegue A las islas Canarias Consideremos Que no Ha llegado A Europa Por tanto En ese proceso De no reconocimiento De derechos Estarían expuestos A cualquier Vulnerabilidad A cualquier Expulsión Sin garantías Sin ninguna Sin ningún Cumplimiento De derechos Fundamentales Por tanto Para Canarias Hay un gran desafío La resistencia Debe ser Desde las instituciones Desde luego Voraz Aquí hay que luchar Contra ese modelo Ese modelo Que quiere instaurar La derecha Y la ultraderecha Porque vosotros mismos Y vosotras mismas Lo habéis visto Con la situación Que tenéis Con los menores No acompañados 6.000 menores 6.000 menores Niños y niñas Que viajan Sin referentes Familiares Que no Vamos a ser capaces O que no queremos Ser capaces De repartir Por las comunidades Autónomas También con una Afición jurídica Que ahora Se han inventado Desde el gobierno Canario Planteando Que es una Competencia Del estado Y que entonces No están desprotegidos Y que pone En gran riesgo A los niños Que son realmente Los que deberían Estar en el centro Hay mucho de lo que hablar Pero hay poco tiempo Así que Efectivamente Mucho de lo que hablar Mucho de lo que preocuparse Algo que va a ocurrir Pero también Hay muchas cosas Que llevan tiempo ocurriendo Que están ocurriendo Ahora mismo Y que llevan Siendo así Desde hace mucho tiempo Y de eso Yo creo que Juan Carlos Nos puede hablar Muy bien De cuáles son Los retos Las necesidades Las carencias Las vulneraciones De derechos humanos Que llevan Mucho tiempo pasando Que siguen pasando hoy Y esas cuestiones Que puedes encontrar Desde tu trabajo Gracias Naira Buenas noches Ya a todas Y a todos Agradecido por la invitación Si Yo creo que En la serie De derechos humanos Nosotros vivimos Un hito Yo diría Que histórico De impunidad Ya por el año 2020 Con alguien Y yo creo que Eso marcó Un antes Y un después A la hora De cómo Desde un contexto Canario Y no digo Que no sea Responsable de Canarias También Vivimos Una Una situación De impunidad Total Tanto Con respecto A las condiciones Mínimas Y dignas De acogida Tengo siempre Habla de recogida ¿Verdad? Las condiciones Mínimas De recepción Y acogida Como esa Prácticamente Una ficción De no saber Si eran personas Que estaban retenidas O no Contra su voluntad Y se jugaba Con eso Y era extremadamente Perverso Es decir Que las personas Se pueden ir Cuando quisieran O cuando era cierto Como también Desde los tribunales Se hablaba de Es que claro La situación Lo justifica O sea Nada puede justificar La impunidad Y el cumplimiento De derecho Y la garantía De derecho Puede explicarlo Pero no justificarlo Y yo creo que Eso marcó Un antes Y después Personas que se dedicaban A la cooperación Internacional Que habían visto Situaciones muy complejas Y muy complicadas Y de dramatismo total Decían que jamás Habían visto Un contexto de impunidad Tan grande Un contexto de impunidad Que trae consigo Que no había Ni la más mínima Tutela judicial efectiva No había abogados Y abogadas Que pudieran atender Con intervención En sus lenguas A las personas Lo de acceder Al derecho de asilo Vamos Ya quedaba En un segundo plano Era totalmente invisible El poder detectar La especial vulnerabilidad Yo creo que eso Es importante también Personas que puedan ser Potenciales víctimas De trata Potenciales niños y niñas No De referentes familiares Situaciones también De enfermedades Etcétera Era imposible De detectar Y de Y de cribar Digamos Afortunadamente Ese contexto Dejó de estar Pero también es verdad Que cuando un sistema Está tensionado Y está altamente dimensionado En su capacidad De acogida Es decir Que el área Puede destinar En el sistema Humanitario Entre 6.000 y 7.000 Plazas Esa capacidad Que tiene para adaptarse Y tener Cierta flexibilidad Hablamos de personas adultas Hablamos de personas Menores Y extranjeros No acompañados Podemos hablar De 5.500 6.000 También es verdad Que a veces En un sistema desordenado El dato También se desordena Y el dato Es difícil de rescatar Porque yo creo Que el dato Es importante Te permite Experimentar la realidad Sobre la que tienes Que actuar Pero tan importante Como el dato Es un relato Basado en el dato Y eso creo que Es donde está Lo grande De La primera consecuencia Es que la garantía Se fragiliza Y se precariza Es así Garantía De una sustanciación De necesidad básica Digna Y solvente El trabajar En procesos de inclusión Porque parece que Siempre estamos hablando De O sea Creo que tenemos Dos grandes riesgos De los que hablamos De manera repetida Y es que Ahora hay que Urgente sea lo primero Pero no puedes vivir Permanentemente En la emergencia Te glorifican En la emergencia Y eso nos está pasando Ahora Yo creo que Desde hace muchos años Nos vemos De 30 años De ruta marítima Canaria Y otro lado También Nos está faltando Visión Nos está faltando Analizar La red migratoria Como Como En un contexto Poliedrio O sea Las migraciones No son solo Las personas Que llegan por costas Eso es lo que Mediáticamente Es más sensacionalista Las migraciones Son muchas más cosas Y también entiende Son muchas más cosas Son muchos más contextos Muchas más personas Muy diversas Y demás Y también entiende De procesos de inclusión Y nadie habla De procesos de inclusión O procesos de acompañamiento En itinerario Un interés De inclusión Nadie habla De eso Habla prácticamente De Sustancia necesidad Básica Y cuidar la convivencia En la medida En la medida Que pueda Y eso es suficiente O sea No somos nada Ambiciosos Por tanto El riesgo De unificarnos De la convivencia Es una realidad Y por otro lado También el riesgo De caer en la autocomplacencia Y pensar Y pensar que lo que estamos Haciendo es suficiente Tanto De un punto de vista Material Como de un punto de vista Material De un punto de vista De la garantía Me parece que Es también Un riesgo Que existe En el que La presencia Lo eclipsa todo Lo que hago Es lo que puedo Y ahí me quedo Entonces Creo que tenemos Que ir mucho más allá Y luego hay otro Varios elementos también Y es que La realidad canaria Territorial Flamentado En que las posibilidades Oportunidades O la capacidad Para hacer Una misma Toda la isla Corremos No corremos No Tenemos Un Un contexto Claro De inequidad Territorial Es decir Islas como el Hierro Islas como el Lanzarote Están En un contexto De tal asimetría Que tienen Muy convulcada La posibilidad De dar una respuesta Y al final Te das cuenta De cómo Nos estamos centrando Con respecto A toda la garantía Para las personas Migrantes Y personas Refugiadas Al mínimo Imprescindible Y eso Es Es alentador Es alentador Y es algo Que no tenemos Que Que no tenemos Que Que no tenemos Que admitir O sea No puedes Pensar En contexto De Infancia No acompañada En el que los procesos Educativos De inclusión Estén presentes Y Todo tiene que ver También con la concepción Del sistema Si el sistema Se concibe Solo de una visión Cuantitativa Mal vamos Es decir Estamos reduciendo La realidad De una manera De una manera Asombrosa El sistema Tiene que pensar También en las calidades En los estándares Óptimos De protección Tiene que pensar En cómo mejor Atender a las personas Y sobre todo Tiene que saber Cómo dimensionarse Oxigenarse Y racionalizarse El sistema En Canarias Está agotado Un sistema Hostil Que es imposible Hacerlo bien En todos los sentidos También con personas Adultas Que llegan por costa Creo que es muy complicado Hacerlo bien Pero especialmente Con la infancia No acompañada O profesor De la infancia Sin referentes Familiares Que necesitan No medidas De paliativas Necesitan realmente Medidas de política Estructural Duradera y sólida Y ahí Lo experimentamos En 2020 Cuando aquella concepción De la cárcel ¿Hasta dónde Nosotros podemos Dimensionar Hasta el infinito Como pasó Con Lepo Con Quío Con Gonzalo Un experimento más Pero un territorio Un territorio insular Del sur De la frontera sur Para lo cual El pacto Está Íntimamente relacionado O sea El pacto Está íntimamente relacionado Con dos elementos Con la externalización De fronteras Y con el retorno Que no deja de ser Sino un gesto Yo diría que retórico Porque el retorno No es una opción Y No está siendo una opción O sea Simplemente Siendo Siendo claros Y demás Con respecto El retorno no es una opción Tengo que colocar Otro tipo de fórmula Y sobre todo El hecho De qué manera La cooperación La cooperación Entre los diferentes Territorios del Estado Español Participan De la situación De una De una De una situación Extra dimensionada Sucedió con adultos Se oxigenó el sistema Tralados regulares Se acogió en península En el programa De atención humanitaria Podemos respirar Se pudo respirar Las personas Pudieron respirar Las primeras Con menores no se sea Y nosotros Tenemos súper claro Que la única Alternativa duradera Y sólida En política migratoria Es que tenga Cierto efecto Transformador En el territorio En todo el territorio De todo español Para conseguir Un tratamiento Igualitario De la infancia Y luego Por terminar Muy rápidamente También como territorio Ultraperiférico Como el territorio Flamentado Como el sur De la frontera sur Yo creo que Canarias También tiene que preguntarse Cosa O sea Es verdad Que podemos estar En un contexto estatal Un contexto europeo Pero Canarias También tiene que preguntarse Cosa Y tiene que tener Una opinión O al menos Una visión De la realidad Por respecto A lo que queremos ser Yo eso lo he hablado Varias veces Lo hemos comentado Varias veces Tú tienes Una dicotomía importante Como territorio Como Canarias Y es saber Si lo que quieres ser El frontera O quieres ser Vecindario Porque la respuesta A una pregunta De ese tipo Va a orientar Tu política O tu manera De ver el mundo Tu manera De ver las cosas Tu manera De proyectarte Más allá De lo que es El territorio Y me parece Importante El saber Si tú quieres ser Una mera frontera Que es lo que Básicamente somos O quieres Generar Desformaciones De vecindad Con un continente Al que pertenecemos Eso Para mí Es por parte Yo creo que es importante En principio Para mí Al que más importa A medida que he ido Hablando Y he ido anotando Algunas cosas Que me han ido Veniendo a la cabeza De algunas cosas Que he visto Algunas que he cubierto Otras que he leído Y que Voy a traer a colación Algunas de ellas Que tristemente Son muchas más Algunas de ellas Que me he acordado Sobre la marcha Me estaba acordando Por ejemplo De que Pasa de más Muchas más veces De las que debería No debería pasar ninguna Pero sigue pasando Que hay menores A los que Se los trata Como adultos A pesar de que A lo mejor Incluso vienen Con la documentación De su país De nacimiento Y acaban Algunos de ellos En centros Macrocentros Terribles Con unas condiciones De vida horrorosas Como es el de las raíces En Tenerife O también Incluso Ha habido casos De niños Que han acabado En la cárcel Porque Se los ha acusado Por ser patrones De patera Y han terminado En prisiones Y yo Entreviste a un niño Que cumplió Los 18 en prisión También El tema Que estabas contando De la asistencia letrada Cuestiones como Por ejemplo Que no haya Una asistencia Individualizada En tu propio idioma O ni siquiera Que tú puedas Estar solo En la entrevista No te permite Por ejemplo Poder declarar Que tú estás huyendo De tu país Porque eres homosexual Porque en tu país Está perseguido Y no lo puedes decir Delante de 20 compatriotas Que tú no sabes Cómo van a reaccionar Explotación sexual De personas residentes En este caso De Canarias Que iban a centros De acogida Incluso de menores A ofrecerles A niñas y niños O a también adultos Dinero Ropa Comida Cualquier cosa De necesidad básica A cambio De sexo El bloqueo En Canarias Del que estabas hablando Que al final Incluso había gente Que se compraba Su propio billete De avión Con su propio dinero Que a lo mejor Lo tenían ellos Se lo enviaba A su familia A lo que fuera Y luego Los bloqueaban En el aeropuerto Precisamente Por el hecho De no tener La documentación Española Porque a lo mejor Si tenían la de su país Pero no La que se les estaba pidiendo Y esto Necesariamente Va muy ligado A una cuestión Que es básica Que es que En territorio español Hay muchísimas personas Que no tienen Una documentación Que les permita Vivir dignamente Trabajar Un largo etcétera Y de ahí Nace una ILP Como regularización Ya Que es muy importante Y que Si nos puedes Contar un poco Cómo funciona Cómo surgió Un poco Qué es lo que han hecho Contarnos un poco Respecto a eso Bueno Casi que para contar esto Cada vez se está Largando tanto La ILP Una de cada diez Llega al congreso Y una de cada mil Da tanta vuelta Como esta Corrían los años 2020 Y ahí empieza Todo O sea Lo sabe Porque fue De las Impulsoras De la propuesta De no ley Y Luego Pero bueno Luego la pandemia Nos vino A hacer dar cuenta Que de muchas De las personas Esenciales Estaban Indefumentadas Entonces había Que salir con DNI Pero Esta gente No tenía Este DNI Que pedía la policía Para poder Ir a su lugar De trabajo ¿No? Entonces surge La necesidad De documentar ¿No? Y surge esta loca idea De juntar 500 mil firmas Para Para dar derechos A 500 mil personas Y Y ya que venimos A hablar De cómo combatir La xenofobia Pues Este es un buen paso Documentar a la gente Es uno de los pasos Primordiales Para poner el contador A cero Y que tengamos La misma oportunidad Todas Porque si no Hay contadores Que están por aquí Y hay contadores Que 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 no ¿No? Entonces Luego Se juntaron Más de 500 mil firmas Se llevó a juntar Validad a 700 mil En el año 2023 La ILP Durmió Hace un año En un cajón Hasta La conformación Del gobierno De coalición Y en el 2024 Se vuelve al Congreso A defender la ILP Y ya El 9 de abril De este año Fue histórico Para el movimiento Ya que Se toma En consideración Este Mecanismo De democracia Directo Del cual Terminamos Dudando Porque No estamos Podiendo ver La luz Ahora mismo Lo importante Es que Ya está En la ponencia Es el último paso Mañana Exactamente Es que Van a hablar De esto Entonces Es súper importante Es verdad Que salió Justo hoy También Casualmente De qué casualidad Casualmente Salió una reforma Entonces Bueno La leímos Un poco por arriba Hay que afinar Esto Un poco más Somos Agradecemos Siempre Las iniciativas Sabemos Que debido A toda esta Presión social Y de tantos Colectivos Porque fueron Casi 900 Los colectivos Que participamos De esto Que terminó Siendo un movimiento Porque claro Tantos años Pues Se hizo movimiento Y Entonces Ahora está En ese trámite De ponencia Sale hoy Esto En el que El título Los titulares Siempre Aguantan mucho Se habla De 300.000 Personas al año Que se van A regularizar Escuchaba A la ministra Decir esto Entonces Bueno Nosotros Nos da miedo Que sea esto Y ya está No Creemos Que es compatible Creemos Que está bien Que afinen Estas Ollas Ordinarias Porque la ley Tú mismo Tú mismo contaste Es un caso Pues Los valencianos Que lo están Dando todo ahí Y los residentes Que no son valencianos Pero que lo están Dando todo ahí No van a cobrar Un chavo Todas estas ayudas Que se están ofreciendo Se van a quedar Fuera No hay papeles No hay ayudas Si no hay papeles No hay ayuda Entonces eso Les insisto Que si también Que si se van a encontrar Con las autoridades De aquí Pues Es un tema Importantísimo Poder desbloquear El patrón El patrón Que dejen de tener Tanto sesgo Racista Poder ir Y empadronarse Que si no Ahí es donde empieza todo En poder empadronarte En ser vecino No es el moro Que vino en la patera Es mi vecino Porque ahí lo pone Y porque No es un derecho Es un deber Las personas deben De empadronarse Y ahí es donde son vecinos Y ahí está la vecindad De la que hablamos Y que a ver si algún día Podemos Ya Yo soy argentina Así que saquen El micrófono Por favor Yo quería comentar una cosa Por supuesto La máxima admiración Y apoyo A toda la iniciativa Pero comentaros Que precisamente Tenemos muy adelantados Un encuentro En el Parlamento Que Bueno no sé No 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 En el Parlamento Europeo Con todos los grupos De regularización Ya Porque queremos Desde el Parlamento Europeo Darle toda la visibilidad Así que bueno Ya lo tenemos Hemos hablado Con las personas Que más o menos Están liderando Todos los movimientos Y en diciembre Vamos a llevaros allí Así que Ojalá Puedes estar ahí Irremediablemente Cuando hablamos De todo este tema Yo pienso mucho En la facilidad Que puedo tener yo Con mi pasaporte europeo Para moverme Entre fronteras Y luego lo trasladas A otras personas Que no tienen Ese pasaporte europeo Pensando por ejemplo En las personas Que llegan a Canarias Y que quieren La mayoría Moverse a España O a otros territorios europeos Y no pueden hacerlo Y eso pasa Porque hay Aparte De todo el tema De privilegios Y derechos De lo que venimos hablando Hay una serie De controles fronterizos Que no se aplican De igual forma A unas personas Y otras Quería preguntarte Fernando ¿Cómo percibes eso Desde 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 la frontera En la que Opera En tu caso? Bueno Un placer Buenas noches ya Todas y todos Un placer Como decía Estar aquí Con todos Vosotros y vosotras Hablar casi al final Suele ser una desventaja Pero en este caso Es una desventaja Que podríamos decir Gozosa ¿No? Porque El haber escuchado Las intervenciones Que hemos tenido El placer de hoy Pues la verdad Es que Ha sido Un privilegio La verdad Me preguntaba Si tenía algún sentido Seguir hablando Después de Algunos Comentarios Que se han hecho Y algunas experiencias Que se han Narrado En primera persona Bueno Nosotros En el País Vasco Estamos viendo En los últimos Tiempos Como La reapertura De la ruta migratoria Canaria Ha ocasionado Con ello También El surgimiento De una crisis Migratoria Humanitaria En la frontera En la frontera Franco-española ¿No? Como sabéis En el País Vasco Tenemos una Una frontera En la parte Bueno Pues entre Todo lo que es ¿No? Esa L invertida Que hace desde San Sebastián Arriba Hacia Virarriz Y Burdeos En el Golfo de Vizcaya La Muga Administrativa La frontera Administrativa Está abarcada Por el río Por el río Virasoa Y Y alrededor De esa frontera Administrativa Existe una comunidad Que vive Con toda naturalidad Y que intenta Que la frontera Haga el menos El menor perjuicio Posible En su día a día ¿No? Porque hay una comunidad Natural que comparte Un idioma Que tiene otros Dos idiomas Añadidos También Que trabaja Estudia Va y viene A un lado De la frontera A otro lado De la frontera Y bueno En ese sentido Como vascos y vascas Pues intentar hacer una vida Con toda la normalidad posible Las políticas migratorias De la Unión Europea Han hecho que estos dos últimos años El Vidasoa Paradójicamente Se haya convertido En una frontera exterior De la Unión De la Unión Europea ¿No? Donde Estamos viendo Estamos viendo en su máxima expresión Como migración Y seguridad En las rutas migratorias Pues son dos conceptos Que van íntimamente unidos Y que tienen que ser El concepto de seguridad En la ruta migratoria Un concepto prioritario A la hora de abordar De abordar este fenómeno Y se crea esa crisis de seguridad En la ruta migratoria Porque en un momento determinado Las autoridades francesas Por razones políticas Por razones de correlación de fuerzas Entre el gobierno de Macron Y la ultraderecha Etcétera Decide endurecer Su posición En las fronteras Y con una argumentación Con la excusa De Bueno pues La posibilidad De atentados yihadistas Etcétera Etcétera Se pone en marcha Un cierre De algunos pasos fronterizos Y el control policial De la mayoría De ellos Que lo que ocasiona Es que todas estas personas Que Que han llegado hasta Canarias Y que Luego tienen posibilidad De acceder a la península Quieran Cuando llegan a la península Cruzan la península Llegan a Irún Y quieren ir Hacia el norte de Europa Que es donde tienen su Su destino El 90 y pico por ciento De ellos Muy pocas personas Deciden quedarse 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 en el país vasco A vivir por ejemplo La mayoría Quieren acceder Pues a Bélgica A Alemania Y a otros Y a otros Países Pero llegan a Irún Y se encuentran Con el tapón Que básicamente La policía La gendarmería francesa Aplica en esa En esa frontera Y que Y que ha hecho Que desgraciadamente En los últimos Tres, cuatro años Diez personas Hayan perdido la vida Intentando Cruzar el El Vidasoa El Vidasoa Que es un río Pues que es agua Que es vida Que paradójico ¿Verdad? Misán Que el agua sea vida Y que además Es muy presente En la economía Y en la vida De la zona Pero que en este caso Bueno pues Tiene un efecto Mortal En las personas Que desesperadamente Ven como no les Permiten el paso Por los pasos Fronterizos Valga la redundancia Y tienen que arriesgar Su vida Intentando cruzar al lado O de otras maneras El río Que no tiene ninguna culpa Existo El río no es el que mata Lo que matan Son las políticas Racistas De la Unión De la Unión Europea Entonces estos controles Se aplican de una manera Que es Realmente Sorprendente Y Y causa Enorme vergüenza A cualquiera que lo pueda ver No hay más que acercarse A cualquier paso fronterizo Y ver como Las personas En el color blanquito Como nosotros Pues podemos subir Y bajar Pasar Cruzar Sin que nadie Nos diga Ni voy yo Pero Evidentemente En cuanto a alguien Alguna persona Con Bueno Racializada Pues evidentemente Es abordada Inmediatamente Por policías franceses Que Lo devuelven A la parte A la parte sur De De la frontera O sea Hay Hoy en día Se puede decir Con toda la vergüenza Que esto implica Que en la Unión Europea Hay fronteras Donde las policías Que están a cargo De su custodia Utilizan criterios Fenotípicos Para decidir Quien pasa Y quien no pasa Y esto está ocurriendo En el siglo XXI En la Unión Europea En la entrada De Francia Un estado Que ha sido Referente De los derechos humanos Y que ha sido Pues el referente Del lema De la violencia De la violencia De la violencia Y Ferdote Bueno Como decía Diez muertes En los últimos En los últimos años Esto ha ocasionado También que alrededor De esta situación Haya habido una respuesta Por una parte De recursos públicos Por parte del gobierno vasco De ayuntamientos De diputaciones Etcétera Que han Bueno Puesto en marcha Modos Para que la gente Que llega Pueda tener Pueda estar Albergada Pueda tener acceso A necesidades inmediatas Básicas De ropa De atención médica De cualquier otra situación Y luego también Como evidentemente Estos recursos Tienen que funcionar Dentro de una Supuesta formalidad Legal Que bueno Pues que en algunos casos No puede Formalmente Colaborar ¿No? Con alguien Que está intentando Hacer un paso ilegal Porque es así De una De una frontera Es también Un orgullo Decir Que hay una amplia Red de ciudadana De acogida Que también A toda esta gente Que por todos estos motivos Pues no es atendida Por los recursos públicos Pues nos atiende Y bueno Pues les ayuda Les facilita De alguna manera Que puedan continuar Con su viaje Podamos decir De la manera Más normalizada Más normalizada Posible Nosotros Desde Políticamente Abordamos esta situación Desde varios Desde varios Conceptos La mayoría Ya han estado presentes En esta Ya han estado presente La mayoría De los conceptos Desde los que Nosotros abordamos Esta situación En esta Conferencia ¿No? En primer lugar El hecho De que migrar Es un derecho humano Y que como tal Debe ser protegido Pero nosotros Y nosotros Nos gusta decir además Que por delante Del derecho a migrar Existe el derecho Que todos Y todas Tenemos A tener Una vida digna En nuestro propio lugar De origen Y yo creo Que es muy importante No olvidar Jamás olvidar Y yo Y creo que mis compañeros Y compañeras También en el Parlamento Europeo En el trabajo Que realizamos En la comisión Del IBE Donde principalmente Se trata el tema De migraciones Tenemos muy presente Que las personas Que llegan Hasta Hasta territorio europeo Tratando de llegar A otros países Vienen huyendo De De guerras Vienen huyendo De hambrunas Vienen huyendo De condiciones De vida Que ninguno De nosotros Y nosotras Aceptaríamos Para nosotros Y para nuestras Para nuestras familias ¿No? Y que vienen además En una situación Como digo Creada Por una responsabilidad No solamente Colonial Que tenemos Los europeos Con respecto A esas situaciones Sino también Como una situación Actual Neocolonial Que cuando hablamos De situación Colonial Parece que estamos Hablando De un pasado ¿No? Una relación Neocolonial Que Europa Sigue manteniendo Económica Y culturalmente Con los estados Con los estados Africanos Y algunos De una manera Muchísimo Más pronunciada Mucho más pronunciada Por lo tanto Ordenar La migración Que tiene que ser Algo también Fundamental Pienso Como política De migración De una visión Probalesista Y de izquierdas Tiene que tener Muy presente Lo que decía antes Ese derecho A migrar Como derecho Humano Es hablar De solidaridad Y de responsabilidad Como decía antes Histórica Y responsabilidad Colonial Y es hablar De una sociedad Que como aspiramos A construir También En nuestros propios En nuestros Países Sin exclusión Y Exenta De desigualdades Más allá Del origen El color De la piel O la situación Económica Y social De cada Persona Quisiera terminar Diciendo que Para mí Es paradójico Que Estamos viviendo Crises migratorias Humanitarias En lugares En localizaciones Específicas Donde tenemos Un gran pasado Migratorio Canarios Vascos Catalanes También En otros lugares De Europa Son naciones Que han sido De alguna manera Han sido testigos De grandes migraciones De nuestras familias De nuestros antepasados A otros países Precisamente por eso Por razones políticas En el exilio Por razones De exilio económico También De que había que buscarse La vida Porque estaba en juego La propia Subsistencia De la familia Y que en ese sentido Yo creo que Bueno Pues esa propia experiencia Y esa asunción También De nuestros No solamente pasados Sino también presente Migratorio Tiene que estar En primera fila A la hora De ser Profundamente Solidarios Y profundamente Empáticos Y empáticas Con todas las personas Que llegan A nuestros Países A Europa En este caso A medida que somos Diputados europeos A buscarse Un futuro En dignidad Y un futuro Con justicia Muchas gracias Y ahora ya vamos a ir Cerrando Antes de dar espacio A las preguntas Y me gustaría Terminar Hablando Justamente De algo Que es muy preocupante Y que está Permitiendo Que estas Tendencias Racistas Y xenófobas Aplicadas también En políticas Sigan creciendo Que es el auge De la desinformación Los discursos de odio Las derechas Ultraconservadoras Extremas derechas Que están Justamente Ocupando cada vez Más espacios En los espacios Públicos E institucionales Entonces Ya vamos a ir terminando ¿Cuál es la posición Que debe tomar La izquierda En política migratoria A nivel Nacional Europeo Para combatir Este fenómeno De desinformación De discursos de odio De que las políticas Se hagan En detrimento De los derechos humanos Bueno Primero de todo Buenas noches A todas Y a todos Si es ingrato Ser el penúltimo Más Lo es Pero tiene Una ventaja Que es que se han dicho Muchas cosas Se debe Pero quiero empezar Poniendo sobre la mesa Algo que no ha salido Y que creo que No podemos dejar Pasar por alto Hoy Esta mañana Vox Ha planteado Una propuesta Vergonzosa Que las personas Migrantes Que los menores No acompañados No puedan Sentarse En las paradas De bus Eso no pasa En los Estados Unidos En los años 60 Eso pasa Hoy En España Y es una vergüenza Que tenemos Que denunciar Nos quieren Llevar A los años 60 A los tiempos De Rosa Park Eso para empezar En segundo lugar Tres agradecimientos rápidos Estrella Y Casa África Por organizar Esto Segundo Agradecimiento A todos los que Trabajáis Desde la base Teodoro Gracias Sigue siendo Exigente Con nosotros Es la petición Que te hacemos Creo que Tenéis que seguir Siendo exigentes Con nosotros Vinclarnos De cerca Pero no os dejéis solos Marcarnos El camino Por eso Es importante Que nosotros Os podamos escuchar A vosotros Más que Vosotros A nosotros Tercer agradecimiento Rápido Yo antes de estar En el En el Parlamento Europeo Era abogado Durante más de 20 años Me dediqué A la abogacía Y me dedicaba A defender A personas Migrantes Y Éramos pocos Porque era Una tarea Dura Grata Y mal Remunerada Obrábamos Muy poco Lo hacíamos por militancia Estaba en el turno de oficio De extranjería Y cuando lo hacíamos Teníamos una persona De referencia Que era juez De Canarias Y está hoy aquí Y es Vicky Rossell Y a ella Quería Agradecerle Su trabajo No sabía que iba a venir Pero cuando la he visto Es lo primero que he pensado De hecho Después Fui teniente de alcalde En el Ayuntamiento de Barcelona Con Ada Colau Y ahí creamos Una área De refugio Ciudad refugio Hicimos muchas cosas No voy a explicar Lo que hicimos No viene a cuento Pero sí Hay una medida Que tiene que ver Con Vicky Y quería explicarla Porque sí que Era una medida innovadora Nosotros dimos la orden De cerrar el CIE De Barcelona No sé si Os acordáis De eso Fue una pelea Que llevamos a los tribunales El Ministerio del Interior Recurrió Y finalmente lo perdimos No logramos Cerrar el CIE Nosotros queríamos Una Barcelona Libre de CIE Pero luego pensamos Bueno No nos podemos quedar De brazos cruzados Entonces se nos ocurrió Que Si no podíamos Cerrar el CIE Lo que teníamos que hacer Es intentar evitar Que ningún vecino De nuestra ciudad Vecino o vecina Entrara en el CIE Y entonces Se nos ocurrió Crear Una nueva legalidad Un documento De vecindad Eso fue una idea De Vicky Rossell Un documento De arraigo Para evitar Que los vecinos Las vecinas de Barcelona Entraran en el CIE Lo digo porque Muchas veces Cuando estás en los ayuntamientos O en otras instituciones Se te dice Que no es De tu competencia El tema De la migración Nosotros decíamos No es nuestra competencia Pero si es de nuestra incumbencia Y por tanto Hay que poner la imaginación Para intentar Buscar los recovecos Para hacer Lo imposible Para defender Los derechos De las personas migrantes Y por eso Cuando he visto a Vicky He pensado En contaros Esa pequeña Anécdota De mi paso Por la abogacía Y después En el ayuntamiento De Barcelona Y respondiendo A la pregunta Vivimos Tiempos Tenebrosos Los horizontes Están muy nublados Y la extrema derecha Efectivamente Acumula Mucho poder Político Pero la mayor victoria De la extrema derecha No es electoral Es la victoria cultural Porque está imponiendo Un sentido común Reaccionario Y la prueba más evidente Es lo que os he contado Antes De las marquesinas De Bus De Madrid Y por eso Hay que decirlo Claramente La mayor victoria De la extrema derecha Es lograr Que la derecha Y mucha de la izquierda Acabe En su terreno De juego Que le compre El marco Cultural De la extrema derecha Esa es su victoria No hace falta Que ganen las elecciones Porque después Está la derecha Y algunos De izquierdas Que compran Esos discursos Y estoy de acuerdo Con Isa En que hay que intentar Evitar El campo de juego De la extrema derecha Los discursos Utilitaristas Economistas Y hay que partir De un enfoque De los derechos humanos De los principios Hay un principio fundamental Que debe ser El punto de partida De cualquier reflexión Que es el de la dignidad La dignidad De todas las personas Que huyen De la guerra Del hambre O que viven Con nosotros Porque Quien vive Aquí Es de aquí Y tiene que tener Los mismos derechos Pero como sabéis Eso no es así Y hay situaciones De De semi-ciudadanía Hay ciudadanos Fantasmas Como decía Antes También El compañero De compromiso Cuando explicaba Su experiencia Dicen Que están entre nosotros Pero no tienen Los mismos derechos Alguna vez Se les concede Algún derecho Pero siempre Desde la perspectiva Que son mano de obra Barata Criminalizada Y cuando Cuando interesa Se abren Las puertas Cuando no se cierran Ese es el marco Del que hablábamos Antes ¿No? Y el discurso Del odio Del cual Tú Hacías referencia Juega con ese vínculo De Delincuencia Con migración Y Y el odio Que va Muchas veces De la mano Del miedo Porque el miedo Es un sentimiento Contagioso Es un sentimiento Paralizante Que te aísla Te vuelve Egoísta Conservador Te vuelve desconfiado Del vecino Y por eso La extrema derecha Se mueve bien En ese campo De juego Por eso Quiere inocular El miedo En la ciudadanía Porque una sociedad Que tiene miedo Es una sociedad Que no defiende Sus derechos Que no se moviliza Es una sociedad Que tiende A volverse Autoritaria Y por eso Creo que Que unos grandes logros Del 15M Del cual venimos Muchos de nosotros Era quemar Los espacios De la extrema derecha Y convertir Ese odio En indignación Y señalar a los de arriba En vez de los de abajo Porque la extrema derecha Lo que quiere Es buscar Archivos expiatorios De malestar Para que nos olvidemos De cuáles son los responsables De la crisis Que son las élites Que son los bancos Que son las grandes corporaciones Los que destruyen el planeta Por tanto No es inocente Su obsesión Para que miremos abajo A los más vulnerables A los que Acaban de llegar En patera Tienen que ver Con 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 esa estrategia La estrategia De inocular El miedo Que va De la par Del odio Y por eso Muchos de nosotros En su día Después del 15M En el caso de Isa De Vicente El mío Entramos en política Pero ese fue uno De nuestros aprendizajes Y de hecho yo Como teniente alcalde Llevaba políticas comunitarias Ahí es donde me di cuenta De la importancia Para Que era la política comunitaria Crear redes De solidaridad Como las que En las que estáis vosotros Espacios de autoayuda Espacios Donde Donde se podía Crear Digamos Otra forma De relacionarse Eso Eso para mí Fue básico Para Para ver Como se podía luchar En los barrios Contra Contra el miedo Por tanto Esa Creo que es una De las grandes Recetas Para combatir el miedo Y el discurso De la extrema derecha Y sobre todo Para combatir también Los burros Hay que aportar datos Y a veces ahí Podemos entrar en contradicción Con eso que hemos dicho antes De no entrar En los argumentos Economicistas Porque Es un debate Que Yo siempre lo he tenido En las organizaciones Que he estado De si entramos o no A desmentir Algunas cosas Porque a veces Para desmentir Tienes que entrar En el campo De juego del otro Cuando dicen Es una amenaza Para la economía Es una amenaza Para la convivencia Todo eso Eso se tiene que confrontar Con datos Pero Y quiero acabar Con 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 esa idea Eso no nos debe De hacer olvidar Cuál es el eje principal De combate Contra el sistema derecha Que es el que he dicho antes El de los principios Y el enfoque De los derechos humanos Y a los abogados Nos gusta mucho Citar artículos Y a mí hay un artículo Que me parece básico Que es el artículo 13.2 De la declaración universal De los derechos humanos Ese artículo Dice Que todo individuo Tiene derecho De abandonar Tiene derecho A abandonar su país Tiene derecho A dejar un país Incluso El suyo propio Ese derecho Es uno de los más antiguos Ya se teorizó Pues Hace muchos siglos Antes incluso Que el de la vida Con Hobbes O el de O el de La libertad Con Locke Y ese derecho Fue utilizado Por las Potencias occidentales Para Ir A los países Del sur Y robarles Sus recursos Y hacer su Política Destractiva O sea Ellos Defendieron Con uñas y dientes Con la fuerza De las armas Poder ejercer Ese derecho Y cuando desde el sur Se les decía Oigan No pueden Venir aquí Y hacer lo que están haciendo Decían No Tenemos el derecho De emigrar Lo dice Lo dice Esos principios naturales Que son constitutivos De cualquier ser humano Pero ¿Qué pasa Cuando El sur Se empobrece A causa De esas políticas Extractivas Y cuando Esa gente Hambrienta Vuelve A los países Del norte Que entonces Dicen Ah no Ese derecho No era universal ¿Os habíais querido Que era universal? Ese derecho Era solo para nosotros Para vosotros Muros Concertinas CIES Los europeos Cuando Van a otro país Y lo hacen de forma irregular No los ingresan En un CIE Es una anomalía Civilizatoria Absoluta Y no nos podemos olvidar De eso No nos podemos olvidar De lo que se estaba diciendo Que tenemos Un deber Económico Ecológico Con esos países Que los hemos destruido Nosotros Hemos contraído Una deuda Con ellos No solo es Un deber Moral Porque somos Los hijos Las hijas Y los nietos Las nietas De todos aquellos Que huyeron de la guerra Y del hambre Y encontrar un refugio En Argentina En Chile Sino también Lo tenemos Precisamente Por eso Que se estaba diciendo Antes Porque estamos En deuda Con todos Esos países Y por eso Y termino Con esa cita No podemos olvidar Nunca Lo que nos decía Una filósofa Jara Arendt Cuando decía No podemos hacer Distinciones Entre aquellos Que huyen De la guerra Y aquellos Que huyen De la guerra Muchas gracias Muchas gracias Jaume Muchas gracias A todas las personas Que han intervenido A todas las personas Que han estado presentes Y las que Lo han hecho posible Ya sea desde producción Limpieza Catering El personal De Casa África Todas las personas Que han permitido Que esto Ocurra Ahora Como era previsible Nos hemos ido de tiempo Pero Me dicen por el pin de anillo Que podemos hacer Una preguntita Y las que queden fuera Se podrán hacer Ahora abajo En el catering Que tenemos Por ahí preparado El cóctel O sea que Si hay alguna pregunta Que alguien quiera hacer Aquí y ahora Es el momento Y si no Abajo seguimos hablando Ya de forma más informal Por aquí hay una pregunta Buenas noches Más que una pregunta Voy a hacer un ruego Por favor Cuando hablen de Europa Como responsable Como culpable De todo este Acontecimiento Todas estas circunstancias De las que hemos estado Hablando hoy Lo cambien Por otra forma De nombrarlo Que es nombrar La oligarquía europea En vez de hablar Es que Europa Es la causa No Es la oligarquía europea Y en concreto Me refiero A esa gente Que todavía vive En castillos Y salen En la revista Hola Y nunca se sabe En qué trabajan Y viven de la renta De sus familiares Abuelos Misabuelos Tatarabuelos Que fueron esclavistas Que fueron esclavistas La oligarquía europea Y por supuesto La oligarquía Bastardomirense Por ahí hay otra pregunta Si se lo hacemos brevemente En realidad es un eufemismo Atrévanse A un discurso Realmente mucho más de izquierdas Mucho más útil En todos los sentidos A largo plazo Pero más peligroso Electoralmente Porque La izquierda está cómoda Hablando de algunas causas De las migraciones El discurso del cambio climático Es necesario Que duda cabe Pero es cómodo Para la izquierda Es cómodo El discurso de la solidaridad Es cómodo El discurso del antirracismo ¿Necesarios todos ellos? Por supuesto Creo que todos los que estamos de aquí Ya estamos de acuerdo Pero Ustedes lo saben Es cómodo Es mucho más incómodo Hablar en términos Incluso macroeconómicos Porque va a llegar menos El mensaje Pero igual esa es la labor Que llegue más Y hacer un poco de pedagogía Con ese tema Porque Que se yo El uranio de Níger El pescado de Senegal Si es que los ejemplos Se cuentan por millares Y hay un tema Más espinoso aún Y más peligroso aún Electoralmente Para la izquierda Está ocurriendo Ahora mismo Un fenómeno Como mínimo Interesantísimo En África Como mínimo prometedor Y es la alianza De estados del Sahel Y se está hablando Muy poco de él ¿Por qué? Porque entonces Tenemos que lidiar Con el espinoso Asunto De la democracia Atrévanse con eso Porque Nos gusten Más o menos Los matices De esos nuevos gobiernos Y sean más o menos Golpistas Que sabemos que lo son Están haciendo Contra el colonialismo O quieren hacer Veremos hasta dónde consiguen Mucho más De lo que hacemos Con No sé Lenguaje inclusivo Antirracista Y en eso Tenemos que pensar Yo creo que ya Ahora sí Podemos ir cerrando Muchísimas gracias Por las intervenciones Y por los comentarios Finales Que han puesto Una punta Estupenda Y muy necesaria Y nos vemos abajo En el cóctel Por si quieren comentar Algo más Hacer más sugerencias O más preguntas Muchas gracias 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 Gracias